Bueno, es domingo y vamos a empezar la movida. Micrófono, no me asaltes sexualmente. Putos cables. Micrófono, en serio. No me toques los huevos. Ahí estás bien. Vale. A ver. Vamos a empezar la cosa esta del livestream del domingo. He dejado el código de amigo por ahí en algún lado, abajo, se ve. Así que irme añadiendo, también está en la pantalla principal ahora mismo. Estoy con ahora mismo Tini y Javi por el este. Por el Skype. Así que, a ver, sí. Ahora sí que se os debería oír hablar. Mentira. Bien. Voy a probar sobre ello. No sé, todavía no. Estoy viendo anuncios. Assassin's Creed. Esperad, esperad. Se oyena más que el juego. Un momento, estamos con problemas sexualmente técnicos. ¿Dónde coño está mi dispositivo de revolución? La conexión en Twitch la llevas bien o se me lae a mí porque soy yo. No lo sé, no lo sé. Pero que estoy que no encuentro el puto programa este, como bajar el volumen. Ah, claro, aquí está. Oh, Dios santo, bien. Es que estoy oyendo el juego en mi cabeza, lo tengo aquí puesto al máximo. Y no se oía casi. Ya está, ya está razonablemente. A lo mejor en live sin salir más flojo el juego, pero bueno, tampoco me parece muy importante esta vez. Ahora sí se nos oye. Ya habló antes. Se ve y se oyen las cosas. ¡Bien! ¡Uf! Creo que es que tengo el online desactivado o algo. Dejarme ver porque está... Cuando me sale el menú esto para la gente y demás, se desconecta. Ah, sí. Ah, qué bien. Qué cosa más útil. Sí. Estoy conectado. Juego, ¿cómo te hago saber que estoy conectado? Es que la conexión funciona. Si está local no funciona en el online y si está en el online no funciona en el local. Puta mierda. Nintendo está en la edad media de internet todavía, tío. Pensaba yo que no, pero sí lo están. Así ya quiere conectarse a internet. Se lo digan a los parches. Es una bruja. A la hoguera. Vale. Ya estamos. Ahora estás en línea. Mira, me sale hasta gente y todo. Sí, ¿quieres coger mi poder de experiencia? Está ahí. ¿Para qué quiero tu poder de experiencia, cabrona? ¡Ahora! Cuando estuve farmeando fue anoche. Como un desgraciado. Oye, que yo te pase varios de nivel 1. Pero que me da igual. ¿Quieres gritar a los correoventos lo feliz que te sientes? Sí. Me encanta que me enviéis mensajes de mierda. Ojeete. No me va a dejar, ¿verdad? Vaya por Dios. ¿No deja? No. Qué monstruos. Pero así sí que deja. Sí, de esa forma es el primer mensaje que puse yo. Ah, bien. Vale, a ver. Ahora estamos conectados. Y ahora supongo que volvemos a empezar. Es domingo y estamos haciendo el subnormal online. Probablemente hagamos Pokémon X y Mario Kart 7 después. Podéis dejar sugerencias luego en los comentarios si lo estáis viendo en YouTube y si he decidido al final subirlo. Cosas. Ah, estoy con Tini y Juanpe. Joder. Tini y Javi. Javi. Se parece el nombre. Qué manza. ¿Se parece? Empieza por J. Suficiente. Macho. Eso sabe el poder de experiencia y que no sale ni un chance. Porque eres negro, Tini. ¿Cómo he de decírtelo? Ah, pero ya soy nivel 50. En tiempo récord. Muy bien. Así ya. Joder, qué macho putos chances. Asqueroso. ¿Quién tiene una Coca-Cola? ¿Qué nombre tiene? No, no es una Coca-Cola. Es un monster de... De estos de té verde que están buenos. Eh... Vale, combates Pokémon. Tini, ¿tú sigues farmeando? No, estás en cuenta ya, Alex. Le tengo que cambiar el equipo y ya. Da igual. Me echo una con Javi mientras. Se te ve un poco flojo ahora, Javi. ¿Sí? No sé por qué. Creo que ya sabes cómo va todo a mi micro. Ya. No sé, lucharemos un rato y luego ahora la gente del chat también que... que luche o algo. ¿Dónde vas a partir? No sé qué llevas, la verdad. Aunque tú sí que ya sabes lo que llevo yo. Que llevo subiendo el equipo un rato. Ya bueno, pero yo los tengo sin subir. Usar... Eh... Poneos lo de... Tres Pokémon y nivel 50. No sé, creo que has puesto... Yo he puesto a seis y ya está. Y yo lo... Has puesto a dos. ¿Y qué coño hago? Espérate. Que es que es la primera vez que me estoy metiendo en la movida esta de luchar por internet. Para poderles cambiar los... Ah, mira, puedo ponerle objetos. Menos, mira, eso está bien. Porque dos de ellos están sin nada. Y los otros están con megapiedras. ¿Qué cojones llevas tú siquiera, Hasaurus? No, en serio. No, no. Huevosuerte. Ah, lleva huevosuerte. Efectivamente. En lo que suele... Lo que suele llevar la gente. Vale. Claro, pero es para subir de nivel el huevosuerte, ¿no? Sí, claro. Claro, y hay que decir lo que lleva la gente porque, claro, no cuándo va a luchar. Yo creo que tengo lo de ganar dinero. ¿Y se le pongo una tabla a duende para que sea más irónico? No sé, tío. Tengo que acariciar mi espe. Vaya, que sí llevo lo de ganar dinero. Acarícialo. ¿Se gana dinero en combates online? Yo creo que no, ¿no? No, pero se gana dinero. Por eso se lo estoy quitando. Ah. Tío, qué pollas. ¿Le pongo la Master Ball? Yo tengo tantos objetos que desearlo que de tantos objetos. A ver, vamos a ver. Voy a ordenar esta movida. Un segundo. Pensaba que el chat no. Vale, no, nada, nada, nada. Estaba ciscándole a las cosas del live stream. El código de amigos está ahí abajo, por ahí. Bueno, ¿se ve? Si queréis añadirme luego, pero enviarme un mensaje privado o algo, decidlo por el chat y cuando pueda os añadiré. Mejor mensaje privado. Le pongo la miel. Si sea un dulce. A ver, se llamaban tabla todo, ¿no? Tabla pollas. No voy a complicar mucho la vida, me parece a mí, aquí en esto. No tengo los objetos buenos para hacerme equipos ni pollas. Yo tengo otros o los cinco Pokémon para usar, me he puesto otro Pokémon, que sí. Le pegaba a la vez peor sin querer. A ver, he hecho uno de tres, nada más. Nada, da igual. No me digas que no tengo de tipo dragón. Me parece que no tengo la tabla dragón, ¿sabes? Yo la de hada sí, pero la de dragón no. Porque este juego odia a los dragones. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, pues este objeto mismo. ¡Yuhu! A ver, va a ser de Mario Kart y esto, va a ser ambas cosas. Ahora acabo que comience el combate y punto, pelota. Sí. Si hacemos Pokémon con los que deseas luchar, supongo que se va a elegir el orden, ¿no? Sí. Efectivamente. Ah, mira, puedo ver tu equipo ahí arriba. Tienes las llaves. Vaya, que si llevo las llaves. ¿Cómo eso lleva las llaves? Está loco. Ah. Esto da igual, si lo que tienes que elegir es el primero y ya está. Ya. Estoy viendo, a ver. Estoy sopesando... mis posibilidades. Alas, le he puesto Pokeru sin querer a mi combate. No sé, creo que voy a cerrar los ojos así. Perfecto. Tú, que te doy por... Voy a poner otra página que no vea con qué vas a salir. Eso es... O no lo mires y ya está. ¿Eh? O no lo mires, no seas nazi. Lo he cogido random. ¿Se puede hacer peleas entre cuatro jugadores? Sí, luego tenemos que probarlo. Dos y dos, quizás no hay que ser los infrarrojos, igual que... No me toques los huevos, tío. Eso sería... No es posible. A mí yo no me extrañaría nada. Me ha sacado las llaves, está loco. Tiempo de combate, tiempo de turno. ¿Qué es esto, tío? ¿Estamos jugando al ajedrez competitivo de repente? Sí, tienes tiempo limitado para usar un ataque cada ronda y el combate solo puede durar una hora al máximo. Sí, no que... Joder, macho. Pero una hora para un combate es irrisorio. Es increíble. Da igual, no tengo tiempo suficiente. Pues... Vea. Huevos eclosionados 81 solo? ¿Por qué te ponen datos de mierda? Sí, sí, te ponen cosas en plan... Y ahora cosas que no te importan. Claro, tío. Así. Y ahora algo totalmente distinto. Ahora veremos los huevos eclosionados que yo voy a ir. Ojalá te mueras. No. Pero ya sabes lo que dicen. De hada a hada y tiro porque me toca. Haz un marrid, eh. Lástima que no tenga puño trueno como debería tener. ¿Restos? Vaya. Eres un cobarde. Pero yo me subo la velocidad poco a poco. Mientras muero. Me lo hace un marril. Sí. Voy a probar. Tío, como eres más rápido que yo ahora mismo. Porque estás tan paralizado. Ah, que es verdad. No me acuerdo que estaba paralizado. Que me voy a poner ahora una hostia bastante importante. Bastante importante. Ah, puede ser más. Es que no tiene 178 de vida, mi afumarri. No, no está mal. Me pregunto si me podré volver a ser más rápido que tú con Apaisis. Tío, Javi, tu micrófono hace mierda. Aunque mierda. Y pitidos de mierda en tu micrófono. Así que no sé qué lo estás haciendo. ¿Cómo se ha cruxionado cero? Eres la vergüenza. Tío, no tengo tiempo de medallas, tío. Ahora se te oye como el culo de lejos. Uff, mamá. Aguanta, no. Aquí no te quieren. ¿Qué? Aquí los Pokémon no te quieren. No tienen nada de... Ya, ya lo sé. He intentado acariciarlo, pero no quería. Bueno, pues se acabó la tontería. Tío, acércate un poco al micrófono. No se te está oyendo demasiado. No se ha ido. Puede. Vamos, Fabio. Este es que hay que evolucionarlo sí o sí. No, me está queriendo. No me quieras, hijo de puta. Pensaba que ibas a cambiar. Pero... Va a dar lo mismo. Ya, menuda acariciada. Sí. Nos hemos acariciado mucho los dos. Y ahora juguemos al azar. ¿Quién saldrá en su equipo? Tienes que sacar primero. ¿Ah, sí? Porque él usa voltio cambio. Primero sacas con el voltio cambio y luego yo saco un Pokémon. Eres un nazi asqueroso. No lo has llamado Guru al menos. Sí, aunque es una mujer. Qué usar, qué usar. Contra eso. Jaja, tengo Brazings en un safiamista. Caso de duda. Las llaves. Vaya. ¿Dónde está la porra? Me estás paralizando a mi Pokémon más lento que la hostia. Eres un cabrón. Bien. No me jodas. Tenía que ocurrir, tenía que ocurrir. Bastante ha sido que no se haya paralizado el Blaziken. Bien. Bien. Por lo menos ya están las drenadoras ahí. Ya era mes. Dame tu deliciosa vida. Mira cómo se la come. Esto clama venganza. ¿Estás cambiando? Bueno. ¿Quién sabe? ¿Qué chaviza? Menos mal que has cambiado. Joder, tío. Pues porque te has salido paralizado. Pero vamos, que el veneno y el acero no sigan bien, ¿sabes? Ah, puede ser. ¿Qué más da? Vamos, Kraken. Intimídale. ¡Está loco! ¡Loco, te digo! Ah, además ataque especial. Dime que no tienes ningún ataque de tipo rayo. ¿Tienes algún ataque de tipo rayo, verdad? No, la verdad es que no. Pero podría. ¡Hombre! ¿Te rayo Charizard? Bonito sol. Creo que puede. ¿No puedo usar rayo, por ejemplo? Tu puta calavera. Me acabo de dar cuenta de que tengo defensa física con este. Eso puede ser malo. Y tú probablemente seas rápido. Así que probablemente mi Kraken vaya a morir. ¿Lo has cambiado? Uh-huh. Te he hecho un crítico. No te iba a matar de ninguna de las maneras. No me apetecía comer una piscada. Ah, ha sido crítico. No me había gilado. Pero mira como mola la cascada con Gerard. O sea, si hola. No, así. Sale en vertical. Si puedes tener más restos, lodo negro, claro. Tenías que ponerte 4 megapiedras como llevo yo como un sub normal. Para solo poder usar una. Joder, macho. Que llevo unas llaves recién capturadas que les he enseñado a Onda Trueno y ya. Que no llevan ni superentrenamiento ni nada. Las llaves. Mira como bailo. No parece un baile. Báilame esta. Da igual muro bailando. Es que pensaba que iba a ser más lenta. No sé por qué. No es este, tío. Tiene una velocidad a base de absurdamente abajo. Casi. No he luchado contra esa. No tengo la megapiedra de Megayarados. Le he puesto más ataque a algo. Deberías sacarla porque lo cheta bastante. Sí, deberías sacarla. Deberías saber dónde está primero. Yo te la más fácil de coger. Tú eras veneno, ¿verdad? Veneno dragón. Por algún motivo. Ea, pues saquemos la velocidad. Nihilok. Master of killing dragons. Wild dragons. ¿Tú qué serás? Vamos a probar esto. Pensaba que ibas a irte. ¿Qué será? Que no es suficientemente shiny. Ya. Tranquilo. El otro lo estoy entrenando. Es que no ha evolucionado aún. Si hubiera evolucionado, lo estaría usando. Vale, pues... ¿Por qué intento acariciar a la gente de los combates? O sea, muy bien. Lo has matado a caricia. No quieres ser acariciado en internet. Vamos, llaves. Joder, putas llaves. Me van a buscar la ruina. ¿Sabes qué es lo más divertido? Que no tengo una mierda contra... Joder, deja de... Tío, ¿cómo eres más rápido que yo? Unas putas llaves. La habilidad que tiene es la de que los ataques de estado tienen prioridad. Joder, vayas putas polleces. Ah, cómete esta. Ah, casi le hace daño. No tengo absolutamente nada contra las putas llaves ahora mismo. Nada, estoy un poco fucked. Llaves esas, macho. Todos paralizados como subnormales, oye. Menuda hostia, se va a comer. Joder. Menos mal que tiene vidilla. Juego sucio, macho. Ah, son de atrenos para todos. Puto, te voy a hacer nada más que ataques de estado. Claro. Ah, menos mal. Pensaba que no se movía de verdad. Vamos. Joder. No es muy eficaz, pero por lo menos no es el ataque de lucha que tengo, que te hubiera quitado menos todavía. De hecho, me hubiera hecho neutral, lucha. Lucha. Es metal, joder. Es acero. Es acero. Putas hadas. Esto me toca un poco la moral. Oja, México no hubiera podido hacer una mierda tampoco, porque tengo ataque físico con Galade. Ah, qué solazo. Dame tu deliciosa vida. Es que no hace nada de daño. Juego sucio está cheto, porque es una hostia que pego yo, pero no se usa mi ataque para calcular el daño, se usa el tuyo. Ah, bueno. Por eso le he quitado a la isla de Dios. Pues, tormenta floral. Lo iba a hacer de todas maneras, cambiar o no. O sea, es la única cosa que tengo. Ah, qué solazo. Sufre. Mira cómo me muero. Venga, ya pensaba que tenía más defensa especial que eso. Ya, pero en sol los ataques de fuego hacen un 50% más de daño. Sí. Pues nada. Aparte que esto lo llevo ataque especial al máximo. Todos paralizados como subnormales. Estoy jodido totalmente. Y el poder de las llaves. No puedo hacer nada. Ya estoy jodidísimo. Podría ser Mega Charizard X. Podría te hacer una garra dragón muy divertida. Podría. Tío, cómeme los huevos. ¿Todavía no los mate a esas gilipollas? ¡Hueva! Al aire. Es que con Mega Charizard tengo vuelo, furia dragón, pirotecnia y lanzallamas. No tengo ataque. Muerte ya cansadiebres. A base de mi ataque me matas con las putas llaves. Ah, no me vas a dejar ahora. Siendo el dragón. Pensaba que me necesitaban menos ya. Pues es que... No pasa nada. Fabio me vengará. No puedo ser paralizado. Es la única esperanza. Es la última esperanza del universo. Mierda, es verdad. Pues iba a tirar onda a trueno como un gilipollas. Mierda, puta. Eres más rápido que mi Fabio superlento. ¿Cómo es posible eso? ¿Te quedaban cuatro? Sí. ¿Quiénes? Pensaba que te quedaban las llaves por algún momento. Me quedaban chesnautia de gislas. Ah, pijo. Con las putas llaves así, paralisis, paralisis, paralisis. Es que por eso está tan cheta las llaves. Buena furcia. Qué horror. Pensaba que estaban limitados los estados. Ahora es cuando todo el chat me odia. ¿Qué dices? Que ahora es cuando todo el chat me odia por ganarte. Nah. Digo, Tini. ¿Qué decías tú, Tini? Pensaba que estaban limitados los cambios de estados. Ni puta idea. Se lo ha creado este. Ha usado cheto fijo. Si solo te voy a dar los ataques en lugar de solo cosas de planta, solo cosas de dragón con el dragón. Se me saca las llaves. Ay, casi le da a alguien. Es la putada. Me sacan un hada y me jodo vivo. Me sacan dos hadas y me jodo el doble. No, eres un nazi. Es que ese es el problema que tengo. No tengo los ataques puestos, entonces hago así. Ay, casi. Me han sacado un hada. Pues no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo nada con hadas ahora mismo. Bueno, dos pa' dos. Miramos a ver si se puede hacer. Vamos a mirar. Cuidado tu micro. Coño, está como se ha puesto el pelo este turbio, tío. Como el pelo. Ah, no, es que tienen puestos... No, los transeúntes estoy mirando. Hay gente que tiene puestos... Se puede poner de icono a los líderes de gimnasio, ¿no? Entonces. Vale, hostia, qué cabrón. El sombrero de este modelo. Lo tienes que hacer tú. Si lo haces tú y le das a... Le das a... Por ejemplo, le das a... Me das a mí. Le das a combate. Número de jugadores te das a... Le das a cuatro y te deja... No, si me está diciendo... Si Bomba Lodo se la quiero enseñar a Vino, Saur. Definitivamente. El problema es que no... No sé si la tengo. Me parece que no. Si es que no me he puesto a enseñarle... Pa' luchar. Tengo el equipo ahí creado los... No, de todas maneras... Hasta ya los estuve subiendo. No revienta... A las llaves no las revienta con Bomba Lodo. Porque se inmune a... Me desearía no ser tan inmune. Tú, Javi... No sé si es cuando te acercas al micrófono o algo... Pero hay momentos que se suenan pitidos. Yo creo que... Tienes altavoces, ¿no? Sí. Alejar de los altavoces el micro. Será eso. Es que los altavoces son una tele... Y tampoco es que haya mucho espacio para... Ah, pues no sé. Eh... Dos pa' dos. ¿Cómo coño se hace eso? Mira, dame... Clica sobre mí, por ejemplo. Sí. Le das a Combate... Y en las opciones te ponen un número de jugadores... Cuatro. Cuatro. Reglas... Normales, ¿no? Sí, mismo. Supongo que te dejas... Serán no legendarios o cosas así. Por ejemplo, legendarios... Sí, no legendarios, no repetir Pokémon y no repetir objetos. Sin legendarios, repetir Pokémon y esas cosas. Es que legendarios ya es pasarse un poco. Y no creo que sea así. Sí, la verdad es que sí. Tío. Ahora mismo, ¿ha pasado algo especial para que suene? Porque ha sonado mucho. No. Estoy quieto, de hecho. No me he movido nada. O sea, el micro que está turbio. Sí, muévelo, ponlo... No sé. Vamos a jugar sin legendarios y polleces porque yo creo que mejor. Sí, casi que mejor. Ah, mira, ¿quién quieres elegir? Entonces, ¿quién quiere luchar? ¿Y cómo coño sé quiénes sois? Ah, bien. Ni siquiera me voy a poner... Ni siquiera... Lo mejor de todo, ni siquiera me voy a poner el nombre de la persona cuando le doy encima. Sé quién es... Sé quién es Tini, pero ¿puedo coger a gente random? Podemos echar tú y yo pa... Tú y yo pa dos de en chat. Claro, no sé. ¿Alguien me puede decir si tiene un sombrero amarillo o una gorra militar marrón en el chat que quiera jugar? Porque el juego no me lo va a decir. ¿Puedo coger un transeúnte? ¿Alguien quiere jugar con estos tíos random? ¿El de la gorra marrón? Pues a la una. ¿Alguien más? ¿El del sombrero amarillo es alguien? ¿Tanta gente meteme a mí? No, si tú ya estás elegido porque... Ah, bueno, ahora yo estoy por defecto, claro. ¿Puedo quitarte? Claro, no puedo quitarte. Me dicen... Falta alguien más. ¿Alguien más quiere? ¿El melenas? ¿Cómo? Aquí veo un tío con... Sombrero negro y amarillo, pero ya. El otro está desconectado y a lo mejor tengo que mirar si me han añadido más gente o algo. Que no lo he mirado. Sí, alguien estaba diciendo antes, espérate que mire. Añado al tío este random de transeúntes que tiene puesto como el chiquillo de Ciudad Luminalia. El entrenador, el líder. O a la líder de tipo Ada, que también está por ahí. Sí, por ahí. O puedo golismear más a alguien que parezca interesante. Uno está sonriendo de morir. A ver, espérate, a ver. ¿Qué están diciendo por el chat? No, no, no. A ver. Ah, que uno estaba luchando, pero que... Ah, por eso es por el punto suspensivos. Da igual. Yo le cisco. Con los puntos suspensivos... Es que están en la GTS o cosas de esas. Bueno, te han puesto un código de amigo, Pablo, en el chat. Sí, claro, pero es que ahora mismo no puedo añadirlo, ¿o sí? Sí, le das al home. Te vas a desconectar del online, pero... No, no puedo. No me deja. No me deja meterme. No me deja meterme al home. Creamos la partida doble después. Voy a... Eso es porque estás en esto ahora, eh. Pero estás creando ya. Tienes que quitarte de lo de crear el combate. Lo he hecho, lo he hecho. Lo dejé en el live stream va un poco después. Si lo estáis viendo por ahí. Que como no has dicho. Ah, coño, se está aquí el icono arriba. ¿Para qué ponerlo abajo? Con el resto de cosas. Tienen una carita sonriente que han puesto un mensaje para que la gente lo lea. Pero es que me da igual que ponga la gente mensajes. No, no es que le preguntaban por el este, por el chat. Ah, vale. Bueno, yo también lo he preguntado, la verdad. ¿Lo he preguntado o lo he pensado? Puede que lo haya pensado. Vale, mira. Otro más. Y ahora, si le doy al menú home, debería volver al juego, ¿no? Sí, bien. ¡Heroz de conexión! Se ha desconectado porque esto es así. Sí. Ahora tienes que haber estado conectado. Quiero conectarme otra vez, por favor. Tío, no entiendo por qué... ¿Por qué lo desconecta, macho? Adiós. Estaba viendo esto parpadear rojo cuando se está conectado a internet. Yo digo, esto le pasa algo. Se va a acabar la batería que está enchufado al cable. Vale. Entonces, ¿quién quería... El otro que se ha conectado? Combate. A4 con normas normales. Y añado... Supongo que el nuevo que me ha agregado, ¿quería luchar o no? Rojiblanco quería luchar. A ver, el de sombrero amarillo quería luchar también antes que lo he visto. Juraría que ha dicho que quería luchar. Y el del gorro este de lana blanquito, que supongo que será el nuevo. O a lo mejor puede ser un tío random que ha puesto el código para... Ah, no, vale, no, sí, sí, sí. No, es alguien español pensado. Pues el típico tío random que pone el código para el safari. Que vete tú a saber. Y no me haya dado cuenta. Que sí que luchar, creo. Y si no, pues que lo rechace. Me tengo que mirar con urgencia qué ataques ponerle a la gente, tío. Porque es un poco ridículo tener ataques de mierda. ¿Cuántos Pokémon son cada uno? ¿Cómo? Tres, creo que tres cada uno, sí. No me ha respondido nadie. Ahora uno sí. A mí no me sale nada todavía. Ah, es que no te invito a ti, invito a los tres estos. Ah, vaya, ese yo que algo fallaba. Luchar vosotros dos y eso, mientras y contéis el resultado. Nada, tengo que evolucionar al escrel. Pues hacer huevos. Huevos, te digo. Pero para ello tendré que dejar las llaves en el... En el PC. ¿Esto va al azar? Posición uno, dos, tres, cuatro. Un momento, ¿cómo? ¿Qué es esto? No sé si te lo saca lo random. No lo sé. Dos. Ah, bueno, no imagino que se... No, vale, no, es para elegir equipos. Imagino que sea izquierda contra derecha. Sí. Pero, 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 pero... ¿Puedo cambiarme yo como quiera y el resto de gente se puede cambiar o no se puede cambiar? No lo sé. ¿Soy yo el que decide los equipos? Para que no haya trampas. Quizá, pero si quieren luchar... Si ellos intentan ahora elegir el... Pero si quieren luchar dos contra dos, de verdad, esos dos contra dos, y luego les cambian los equipos, ¿qué? ¿Cómo va esto? Ni idea. 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 Puedo cambiar la melodía. Pero como no me va a mostrar una muestra de cual es cada cual la 8. Eh... Yo, así. Yo le pienso... Así. Yo soy el primero. ¿Qué más da? El resto que yo qué sé. Vean... Si tienen la opción que le den a todas las cosas a ver qué ocurre. Ven a salir no le deis. Bueno, eso. Salir no... Voy con Jack, se supone. Que tiene al pollo diablo Al dragón A uno le falta un pokémon, pero no le falta Maldito hada por ahí No está mal Ah, que cabrón, tiene al cocodriláceo Tiene un juego de lucha El pollo diablo Vale, a ver Bueno, aquí me van a Spoilear lo que voy a elegir, pero viendo lo que hay Creo que voy a componer tu primero Tu segundo Van a hacer trampas De la hostia, pero bueno Voy a ver que sale con este equipo Y ahora estarán todos esperando a ver que cojo Para cogerse la contra Ah, mira, hay tiempo restante, me podría haber esperado Como un desgraciado, vaya que lástima Para la próxima ya lo sé Si quieres te paso las llaves, Pablo El fuerte Igudra Bien, no me he cogido yo a mi dragón Entonces estamos bien de clases Eh, ¿veis? La música 8 era la clave Mola bastante Estaba, estaba claro Porque... Ah, coño, que este es el otro Digo, que sombrero más raro Me gusta Oye Clowncher mola bastante Del foc y snorkelas Sí Pero yo me encargo Yo me encargo del psíquico fuego Tengo cosas interesantes para él O sea, es que se queda en neutro, ¿no? Hijo de perra Es verdad Tenía que haber cogido la otra Que es un normal que soy Tío, clases turbias Snorlax debía llamarse G-Sub-Hit Da igual soy Fabio ¿Qué? ¿Cómo se llama el Snorlax? Es que no me fija el nombre Gordilas Ah, no es Jesús Gil Qué cabrón Defensa especial Pero no pasa nada porque ¿Cómo ha ocurrido? Ah, vale Que es que han hecho todos momentos defensivos Digo, ¿cómo ha ocurrido Que ataque yo antes que alguien? Con mi anfaros El cangrejo este El ermitaño extraño nuevo ¿Es defensivo o defensa especial? Porque no lo sé No lo sé O sea, es más atacante que otra cosa Pero Te lo miro en un segundo Bueno Tiene más ataque especial Y en defensivo está igual Bien, bueno Entonces mi ataque de roca Se va a ir al otro Pero bueno ¿Qué? Es atacante especial Ya, pero defensivo ¿Defensa especial tiene el cangrejo? Lo mismo En defensa que defensa especial Ah, ¿tienes lo mismo? Sí Bueno, pues Han ido tos a por él Yo no quiero decir nada No sé quién meter con Fabio Sí, sí, le han hecho el focus total Yo no me he enterado de la peli Fabio es demasiado cool Como para que lo focusen Es demasiado bonito y adorable Es Fabio Sabes que sí Pues los combates dobles están bien Aunque sigo sin entender Como hemos elegido compañero Pero bueno Yo le he tocado a To No sé si se nos ha puesto Como ha querido O lo he cogido yo Pero no sé si el resto Mierda No han sacado un hada Estamos perdidos Vamos a morir todos Un hada y un Esnorla Sí Pues hay que centrarse en el hada Yo se lo digo Porque el hada Tú, compañero Que creo que es Javi No sé qué Tu siguiente Pokémon Es un puto dragón Yo se lo digo Creo que veo el futuro No sé si se va a llevar al fumo Sí Ah, ese ataque mola Bueno Decía que nos centramos en el otro Pero si está muerto Está muerto No puedo quejarme de los resultados Definitivamente Sí Dios santo Vamos Uy, casi Mola cosa Está en proyecto Uff Tres de vida Nos hemos quedado Fresquísimos ¿Qué coño? Tiene toda la vida El mundo ¿Alguien ha hecho Rage Kid? No jodas No sé ¿Esto se puede esperar Para que vuelva O ha pasado ¿Qué ha pasado? Alguien se ha caído Definitivamente Este Ha hecho raje Kid Alguien Tío, no Son gente del chat No creo que de repente Vengan así Este es mi código Bueno, pues hasta luego Ha tenido que ocurrir algo De internet No sé Yo veo a los tres conectados ¿Me ha caído yo? No, pues ni otro jugador Sí, a mí me ha puesto otro jugador Pero a lo mejor te engaña A lo mejor te engaña el juego Para que no te sientas mal Contigo mismo No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta Tú Te hubieras caído también De la conexión de internet De los amigos Translantes y etc Me habéis visto todo el rato conectado ¿No? Sí Sigues conectado tú mismo De hecho Ya, ya Si lo veo No sé Hay gente que me sale todavía Con símbolo de batalla Todavía no lo habrán dado a aceptar ¿Qué ha ocurrido? Es algo de internet De... No sé Voy a añadir a la otra persona Que ha puesto su código Ya que estoy Pero... Pero ha sido... Ha sido bueno Pues nada Que vamos ganando total Y absolutamente Pero no van a dejar ganar hoy Esto Ya, pero yo que sé En vez de darle a... En vez de darle a... En vez de cerrar la conexión Pues yo que sé Le das a huir y ya está ¿Se puede huir? Sí Si le das a huir te rindes No jodas Ah, no lo sabía Nunca jugué a Pokémon Online Cuando jugaba yo No existían esas cosas De internet Igual que yo Es lo que tiene Bueno, voy a entrenar A mi segundo Skrull A ver si lo consigo evolucionar Vale Y si ahora cierro aquí Y vuelvo al juego Vale Podemos intentar repetir la pelea Pero ahora ya van a... Error de conexión Sí, ya lo sé Que me has desconectado Ya lo sé Ahora sí Porque me salió añadir amigos Podemos intentar... Ah, pues eso código justo ahora O sea, posible Después de la siguiente pelea Después de la siguiente pelea Añado más amigos Vamos a intentar una pelea más No sé Quiero a ver si terminamos una o algo Pero ahora... No sé Hay más gente Vamos a intentar la revancha de esa Pero aunque sea así eso Cambiamos el equipo Pero que participen las mismas personas Por terminarla Y todo eso No, tú no Coño, es que con los mensajitos estos De cuando me aparecen las caras Me tocan un poco los huevos ¿Sabes? ¿Tini? No, espérate Me están tratando un individual No, quiero hacer el doble Quiero repetir Ah, espérate un momento Jack Creo que era mi compañero Es el que se ha desconectado O ahora mismo está desconectado A mí no deja conectarme Parece que con los dos que estaba antes No puedo No sé Me aparecen desconectados Habrá uno a lo mejor Uno de ellos desconectado Pero ya que antes estaba Yo lo había conectado antes De salirme a añadir el código Ah, dice por hecho Que no puede acceder Que no puede entrar Ya, pues Se le debió caer a él Vale, pues Distintos equipos totalmente Al azar Todos los que me acaban de añadir Quieren participar O sea Para hacerlo de alguna manera No sé cómo Pues Supongo que los otros dos de antes Querrán participar Uno era el del sombrero este Que mola bastante Así que Ese es el primero Reglas normales Este quería jugar también Y el de antes ¿Cuál era el otro de antes? Ah, no El otro de antes era él Supongo que los otros dos Que me añadió ahora Querían O sea que Era Tú El José Creo que antes me intentó retar incluso Que la verdad es que Eso de que no salga el nombre Es un poco feo Es muy feo Sobre todo si estás al principio del juego O algo Que son todos iguales Son todos clones En plan Así en plan Vamos a luchar Vale ¿Qué pinta tienes? Así genérico de cojones Ah, vale Como todos los demás No, luego ya sabes Ponte Del alto mando tal Cómprate un sombrero rojo Los cojones Que es mi dinero No, te pones los skins De los del alto mando Ah, eso Bueno Demasiado complicado Vale Creo que elijo yo la posición O sea que haría así Aquí Creo que no he cambiado Absolutamente nada Bueno Tú le das botones Sí, yo le das botones Ah, no Lista de Pokémon Esto se elige después Vale Pues que comience el combate Luego Decir el aspecto que tenéis O algo Porque no sé quién es quién En esta movida Además Como tenéis distinto nick En el chat Y en el juego Pues es más desconcertante aún Sí Intento acordarme del aspecto De la gente Lo importante es que Todo el mundo lleva la pluma roja Creo que me enfrento A los dos mismos de antes Sí O sea He cambiado al compañero Vale Ya sé Oye Cernea Mewtwo Claro que sí Legendarios no No cojas a los legendarios Aunque pensaba que no dejaría Pero no cojas a los legendarios Eso es un poco injusto No legendarios Por favor Pues Pues le has quitado a dos del equipo Así fácil Ya tío Le he quitado a dos del equipo Pero solo puedo coger a tres Así que Elige Pero creo que está en tu Es de tu Es de tu estilo Tiene tres megapiedras Es lo que mola Megapiedras Cuantas más mejor Yo me voy a dar para elegir Hay alguien con el Percebe Estamos locos El Percebe es la clave de la victoria No sé a mí El Percebe Es que es jodidamente raro Pero la Eso lo escribe para mandarlos Por el intercambio milagroso La Percebe La Percebe La Percebe Pues mola Es un puto Percebe Vale creo que ya puedo elegir Sin miedo Ya tiene el otro equipo Me los bola Raidon Y ya está Creo que esto es lo que voy a mandar Grenin y Abrazi Con Lucario Bien me ha hecho caso Gracias Muchísimo ataque Más que un tonto Tenemos en este equipo Más que Creo que son Cinco de ataque Uno de ataque especial Ea Perfecto Que es lo que puede salir mal Absolutamente nada Todo compensadísimo Dios Tendría que sacar ahora A mi A mi Mega Agron Le iba a pasar de él Buenos días Vamos Nailok Yo solo puedo ir a por uno Básicamente Yo estoy Jodido Que sí Que sí Que estamos todos Intimidadísimos Salamence Solo dragón Pregunta Salamence Es dragón volador No es un volador Perdón De hecho está volando Me da igual Sí ya Pero muchos dragones Tienen alas Y los son dragón solo O algo Podría ser Tengo la velocidad La velocidad es la clave Lástima que no vaya a morir Y yo probablemente Se vaya a centrar en mí El de hielo Y el dragón De la hostia Total Y absolutamente De la hostia Ahí va uno No tengo defensa ninguna Soy velocidad y ataque Y ya está ¿Para qué más? Uff Pero bueno Venga Creer pal 26 Tini Mándame poder de experiencia Creo que voy a tener que sacar a este ¿Quieres un Raiden con protector equipado? Que ya Que va Que voy Ah Espera Mira eso lo he oído repetido No he dicho nada Es que 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 Es como muy decepcionante Esta creo que no va a ir tan bien como la anterior Pero da igual Tendré estilo en la derrota Fabio Ahí va esa experiencia Perfecto A ver si me da tiempo Antes de ir Demostrar a mi amigo Obtenido ayer Y eso va a ir a por mí Ahí está Vamos tú Que tienes más defensa especial Aunque no mucha Ahora me voy y paso de esta mierda Si lo llego a tirar un rayo Lo mato Casi seguro No sé Mucha defensa de vida Yo creo que con un rayo Se queda en rojo Si Anfaros tiene poca No los Mega Evoluciones No Es el único que tengo con Mega Evoluciones En este equipo O sea que Si que los Mega Evoluciones No quiera que no Bueno es verdad No Porque el hielo me jodía No sé que cojones hago Mira que mata Si quería hacer volteo cambio Pero A ver a quien saca Si ya ha visto Volteo cambio Es una puta Tener que sacar Que salir tú primero Ya claro A ver Pues estamos un poco regular Yo creo que voy A lo mejor Con un poco suerte Lo mato Bien Eso es buena idea Recuerda que luchas fuerte Contra hielo Blaziken ahora mismo Lo revienta Blaziken aquí lo peta Bueno pues Tenemos un tanque De laverno Que decías No que con el Un incremento Que Hayas cargado a Glacium Si lo he hecho Y además me suelo ataque Que no me pretendía Vale es que no No lo estoy todavía En el stream Me duele Vamos todo al ataque La rata eléctrica Esta evolucionada Normal eléctrico Normal Si Bueno A ver si sobrevivo Pero lo dudo No soy muy Rápido Ese sin embargo Si que será rápido El Blaziken Existe la posibilidad Ligeramente al máximo Es que volteo cambio No mueras Crítico ¿Por qué no? Problema de lentitud De alguno de mis Pokémon Macho Solo poder llevar a tres A Snorlax Madre mía Cosas más tanques Hay por la vida Ascuas ¿Quién ha hecho Ascuas? Mega Blaziken Joder Tío En V-Day Hay muerto todo Todo explota Si tienes ataque Si tienes lucha Tiraselo a Snorlax Para matarlo o algo Porque al menos Nosotros nos podemos tirar Hasta mañana Tranquilamente Eso no es lucha Me imagino que no tendrá Dios Alguien le tiene manía A Blaziken No le has tenido La verdad Dios Que confundió Lo sé Lo sé Por eso Digo que Al Venus Le vamos a Ah ¿En Orlas también? Si Son los dos Sebo Dios Que surf Aguanta Fabio Esta No he cogido bien Los Pokémon Que tiene que llevar Al combate Definitivamente Hasta mañana Hasta mañana O sea Hasta mañana Vamos Este El pal 29 Ese Lucario A por el gordo El gordo Que está de pie No el que está a cuatro patas Aunque nada Esta la hemos perdido Aunque va a ser pelea De velocidad extrema Esto macho Entre Entre los meganfaros El Amparo El Venus Y el 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 Totalmente Nos debería poder Les debería poder pegar dos veces Un solo turno Bien Uno No muerto Vamos Que sea yo ligeramente Más rápido Al máximo A ver si No Soy más lento Que Venus No La velocidad De Amparo Creo que Va a ser 45 No va a ser Le ha intentado dormir Hay que ser mala persona Vamos Que casi Está ahí En rojo La mierda La rata eléctrica Está vuelto Pégale ahí Venus Pégale a Venus Yo estoy muerto Yo da igual Pégale a quien quieras Yo estoy muerto Prácticamente Igual ya ha pasado Pero te podías librar de una Si mataba al Elio Lys Que el Lucario Antes de que te pegara El Lys es muy rápido Más rápido que él Va Muerto Y como imagino Que será el Lucario Que lleva a todo el mundo Natural es afavorable A velocidad A bocajarro Pues esto es uno Para uno Creo ¿No? Que dan solamente Dos Pokémon Que ha matado al Lys Sí No ha matado a Venus 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 Creo que a dos para uno Entonces Ah pues no lo sé Parece que esto está conectando aquí Y LUCario está con Dos para uno Ah pues Ah el perro de fuego Vamos a Andolucario a Bocajarro Ya no sé ni el tiempo Tendrá menos tres ya te pensas Lo habría olvidado Unos dos tiene creo Pues nada Pensaba que Eh va a morir de cualquier hostia Un momento Le quedan dos Solamente me han matado a mí Y al uno nada más Pensaba que le quedaba el uno nada más Es dos para dos en realidad Y bueno pues yo he participado muchísimo en el combate Lo bueno es que hemos matado a los dos que tenían con defensa Ya pero es que él tampoco tiene defensa ahora Hasta luego Le de lo que le de está muerto Sí ese puto de Lys Demasiado rápido Llama embrujada ¿Eso qué es el ataque suyo? No lo había visto todavía El ataque suyo de Adelfox Sí Bueno pues Dime que tienes algún ataque que se llame matar a Lys Porque si no Un terremoto se puede quedar nuevo ahora mismo Pero El otro es más rápido Ya está Me voy a coger nada más que a los tanques Y que le den por culo a todo Estrategia del LOL Off tank Y ya está Todos tanks Al Venus Ur Y eso y ya está Vale ¿Sabes cuál es el problema? Que no he puesto la melodía número 8 Va a hacer eso Estaba claro Algún fallo tenía que haber Vale pues Si esto quiere hacer el corte ¿Quién no ha o quién quería compartir el código todavía? Había antes uno por ahí arriba pero yo no sé por dónde andará Ya tendría que mirar en el chat Si esto quiere cortar la comunicación algún día claro Quitar CKS ¿Por qué? Ahora ha cortado Como... aquí Ah Guitar Sí lo ha repetido Bien no me hace falta subir Sí es verdad son dos distintos Como tiene el mismo color no lo había visto Voy a ello Vamos a ver 0-9 el primero 0-3 Ojalá hubiera alguna forma de hacer una especie de torneo Que se vayan rotando la gente O algún apoyo Había para hacer torneos pero no sé cómo irá ¿Ah sí? ¿Se puede? Sí Pero bueno debería O sea dentro del juego no pero hay webs para ello ¿Cómo? ¿Pero para el de XI? Espero no haberme equivocado Sí no bien lo he escrito bien Y ahora el otro Tienes otros tres más ahora Sí 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 la gente se ha puesto las pilas de repente Voy 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 Ojo tengo Tengo wardotters con la vida oculta también ahora Yo lo tengo que mirar a ver que me dan esta gente en sus En sus estos En sus safaris Yo doy fantasma para quien le interese Creo que doy mierda pero bueno Da los golub estos Los tierra fantasma ¿Eso es bueno? Es algo ¿Doy algo? Sí Creo que me perdió Vale ahí por ahí voy 44 no sé qué Si no queréis que se vea en el live stream o algo Mándamelo por privado Y decirme te lo he enviado por privado Para que posibles Criminales de internet No cojan vuestro código de amigo del Pokémon Bueno 8427 Aceptar No tiene No espero no haberlo escrito mal Este creo es el de guitar Si luego creo que se cambia el nombre O sea que da igual lo que escriba yo aquí Si yo lo escribo El nombre del chat Generalmente Para saber de donde lo agrega Y eso Si si yo también lo he hecho Pero bueno Madre mía esto está subiendo ahora A añadir Si tenéis Mario Kart 7 también Que luego haremos Mario Kart 7 probablemente ¿Qué hora es? A 7 y 10 A 7 y 10 No pasa nada Está toda vez pronto Tengo aquí latines también Con su oculta OP Te hacemos unos signings Me lo pasas Dios cuál es el último que añadió Ese Creo que ya no hay nadie más Si tenéis el Mario Kart 7 Luego también Mario Kart 7 Ya es lo que digo Me han salido Venusurs también Con oculta Creo que ya Creo que ya han ido todo el mundo ¿Qué te ha salido? Y Visurs Con oculta ¿Cuál era su oculta? ¿La de velocidad cuando hace sol? La de Clorofila Creo que sí Clorofila Esa es esta bacheta Él me tiene habilidad de mierda Tengo el Pokémon Y El Plata Y el Blanco 2 Sunken Aquí evolucionaba Sunken ¿Se enflora? Estableciendo conexión Ya tengo conexión Él ha empezado a salir de mensajicos De toda la gente que se está conectando Y no podré darle a ninguno de los otros Y ahí llegan Bien Sombrero negro y blanco Como la más que el mío A mí me vendían el sombrero de mierda Ponte el panchan Oye, pero entonces ¿Eso qué dices de los torneos? ¿Qué era lo que...? Eh... Mira, dale Clic encima a mí O algo así Dale a combate Sí Y creo que hay una zona Como de torneo O algo así No sé si era ahí O dándole Dando los poderes Creo que estaba No sé En el GTS Aquí hay un área de combate ¿No será eso? Área de combate Torneo en línea Pero eso ¿Lo organizo yo? ¿O es alguna cosa oficial? No lo sé Participar Yo creo que Hay que registrarse En el sitio web De su padre No, no No hay torneos web Me dice Ahora mismo O sea que tienen que ser Tienen que ser algo oficial A la antigua usanza Putada, tío Se doy a combate Juanpe acaba de volver Dice que lo llamemos Eh No lo podréis añadir vosotros A la llamada, ¿verdad? ¿O quién? Juanpe Ah, voy Ah, bueno, pues eso Eh, ¿qué coño? No, a ver Un momentico Voy a hacerlo normal esto Vale, pues Buenas Este era uno Buenas, Juanpe ¿Qué locos? ¿Quieres participar en un combate De cuatro con dos tíos random? De internet Eh, venga ¿Por qué no? Eh, sí Vi los combates Y los dores Lo que pasa es que no lo vi Por mi cuenta Cuando estuve mirando Los gimnasios Los gimnasios No las otras polleces Eh, estoy golimmeando ¿Tú estás conectado? No, pero me conecto en un momento Tienes que ponerle con restricciones Al empezar el combate Para que no se pongan Usa legendarios Ah, es con restricciones eso Sí En todas las reglas normales ¿Qué es? No se pueden usar legendarios No se pueden repetir Pokémon Y no se pueden repetir objetos Vale, con restricciones lo voy a poner O sea que si tenéis en vuestro equipo legendarios Sácalo del equipo Para... Espero que tengáis otra cosa Pero es que Si no es un poco injusto Empezamos a sacar Mewtus Mewtru contra Serneas Contra... Zatdoch Contra... Zigarde Pues... Esto va a ser bizarro Me acabo de dar... Me acabo de dar cuenta De una cosa bastante curiosa ¿Lo que? Si te hacen... Con Aegislash Si te hacen retroceder Con Avalancha O con Mordiz O con cualquier cosa de esas Si has usado un ataque de pegar Cambias de forma Aunque no ataques Sí Lo está dicho Oye, Juanpe ¿No estás conectado todavía? En el... Online del Pokémon Está pensando O la DS Oye, uno se ha puesto Al... Al... Aquí en el... En el... En la pantalla de abajo En el... El icono del... Del Benny, tío Que es el triste Oye, ¿quién tiene...? Juanpe, ¿eres tú? ¿El micrófono al que acaba de llegar Que se oye ruido de fondo? No, no se vamos No, yo no tengo nada de... Como siempre A ver Sí, es Javi Es Javi, puto Javi Pues no sé A ver cómo has hecho antes Para que no se oyera Vale, estoy entrando ya Vale, vale Que no estaba conectado Alguien más Uno más Que no haya luchado antes Yo qué sé No reconozco las putajetas Creo que este no... Este ha luchado antes Si solo supiera su nombre A ver, espérate Voy a ver Andrés Con Andrés creo que no he luchado antes ¿No? Creo que no, ¿no? No me suena Mierda No, tú no Creo que el Andrés Este no he luchado antes con él O sea que... A ver A ver No me suena Ese estilo Y tú estás aquí el primero Juan Pedro la mujer Mujer Con estilo Vamos a ir en equipos distintos Si solo supiera cómo se hace Lo diré en equipos distintos O elegir mi compañero Oye, pues no sé qué equipo llevo Ah, sí, espérate Ah Mierda Eso es malo ¿Quién llevas? No sé si llevas El que llevas ahora mismo O el de las cajas de batalla Yo también los tengo siempre En la caja de batalla Yo no Yo creo que estaba abriendo huevos Perfecto Coge los huevos y a pelear ¿Quieres luchar con este Talonflame Y dos huevos más? Así venga Que tengo que... Claro que... Espera, le doy a Ano Y me organizo el equipo Espérate Sí, dale Ano Anda, mira a ver quién llevas Antes de que saquemos así ¡Huevo! Así, ala Sí, míralo Lo tengo ¿Qué llevabas? Pues el Talonflame ¿Abriste los huevos sorpresa de anoche? Ah, sí Eran Charmanders Ah Bueno, eran Sony, ¿verdad? Sí, ojalá Se ponen en el nivel 50, ¿no? También los... Por cierto, mientras tanto Alguien quiere huevos de marip Que tengo por ahí Y puede que un perro Puede que un frow frow Así que los ojos cerrados Vamos a... Tú Intercambio Ah, no, no Espérate Puede que no tengáis... No No Por si acaso no tenéis nada que intercambiar de mierda Vale, que tengo que coger dos Pokémon Tengo huevos y tengo Ralls Tres, tres Aunque, bueno Coge lo que sea que tu equipo para... De los seis Vas a elegir tres Pero vamos, que es para que no sepa lo que vas a coger Sí, coge seis Que... No, coge seis así de variados Para compensar un poco lo que tenga la otra persona No coger así como nosotros antes Cinco de ataque y uno de ataque especial Que está... Que está bien la cosa Junpe, yo creo que sé lo que vas a coger Puede que sí O puede que no No legendarios, por cierto No, no, no Eso está claro Vale Vale, entonces la vuelvo Tengo que volver a crear No, espera Tú, Tini, no Eh... ¿Dónde cojo yo Estás metido, Junpe? Ah, que esto se mueve más para acá Combate A lo mejor debería coger a otra persona antes No va a ser que ese es el que me coja como compañero O algo a mí No, pero a ver Se puede cambiar Ya, pero no sé cómo Eso es un misterio Se ponga Juanpe el 3 Te pones tú el 1 y ya está Pero todos no saben lo de elegir posición Es que yo no veía que eso fuera cambiando No me fijé Con reservación Ahora cuando lo vea Juanpe el 3 Ahora que me lo diga Juanpe Así lo sabemos ya para otra vez Vale ¿Y quién era la otra persona que cogí? Anda, hostias Que no me... El del sombrero negro era El que otro que me dijo verdad Sí Seguro Vale, vamos a ver ahora Tengo ditos No me hace falta ditos Pero vamos que... Que yo tengo ahí marips de mierda para cambiar Bueno, marips no Huevos de marip Son sorpresa Luego si eso hacemos cambio Pero mejor combate Que es más entretenido Que no mongear cambiando No sé, no sé Da igual Ahora Ahora es la pregunta Juan Pedro Cuando termine de cargar esto Sí Si termina algún día Un día de estos Ya casi está Por Dios Tú No responde No hay tiempo Esto se ha quedado A sacar el pajarito Ah no, vale, ya va Vale Yo mientras Voy a darle envidia a Tini ¿Yo? ¿Qué? Sí ¡Fua! Mira que tiburón Y es todo para mí Vale, no lo he visto todavía Dios, ¿de dónde has sacado eso? Yo quiero de eso Dame de eso Vale, ¿tienes una opción, Juanpe? Que ponga en posición Sí Ah, ¿sí? Cámbiala ¿Qué te sale? ¿A cuál? No sé, ¿qué te pone? Uno, dos, tres y cuatro Dale, algo lo que sea Uno, dos Vale Ah, o sea que sí No me estaba fijando Pero en la pantalla de arriba cambia Pues Ah, y os sale lo que habéis decidido Está ya descubierto el fallo Vamos en equipos distintos, Juanpe Entonces, ponte tú en la parte de la derecha Y el que se quiera ramblar Que le dé al dos Y como se eligen los Pokémon No, eso ahora En cuanto le da que comience el combate Pero antes Vale Esta es la clave Ahora no puedo perder Maldición Maldición Quiero de esos tiburones Puto Juanpe Tiene Tiene al puto Ada Asesina Esa nos mata a todos Hostia, sí Pero como las llaves o peor No, esa es el asesino de verdad No una Eso revienta No sabía qué llevar Así que me he llevado unas llaves Tienes un Cadabra Y un Haunter Eso lo pasáis luego Y lo evolucionamos Eso lo devolvemos Si queréis A ver Ya me he comido el tiburón No podía hablar Vale Que, que, que Creo que Uno de los que tengo que usar Está claro Vale No sé, no sé Creo que voy a coger A esto Para empezar A esto Y a esto A ver qué sale Que tengo ataques de mierda Vlad y Ken Esperaba que lo cogieras Al Gengar Y al Dito Inquietante Si el Dito es Imposter El Dito Imposter No, pero no lleva objetos Ese Dito Ah Pero es un Dito japonés Tiene pinta Probablemente lleve Pero es la canción buena Es la clave Para que se pete el juego Puto Juanpe Tiene estilo De verdad Eso es claro Como un pintel Yo también tengo estilo Pero no tanto Necesito el gorro Que sea un poco más negro Pero te gusta Millarados Todo el mundo La Ocasio Ball La Ocasio Ball Bueno pues Esto que tengo que hacer Mirar como los mata el Vlad y Ken Porque Les afecta a los dos Y tanto Son dos a cero Arden como la Jeska Eso es loco Yo mientras Creo que voy a bailar En su honor Coño no sabía que tenía Mega Evolución Eso no lo había visto todavía Tiene ¿Cuál? La pinza No lo había visto Mega Sight Mega Sight Mola un huevo Es el Pokémon que me mueva miedo Me da del pared De todo mi equipo Mola bastante tío Ahí con las pinzas Mira como va a irlo Me habéis fallado Así totalmente Tu compañero sabe Sabe competitivo ¿Por? Porque ha tirado protección De primer turno Con Blaze y Ken Para conseguir un turno De Speed Boost De gratis Ah, guay Entonces ahora Es más rápido que todos Y puede empezar a hacer Todos los envites signos De Nude De vuelta Que sacará ¿Quién es Cithor? ¿Es tuyo Juanpe? Sí Ah, tú eres el de Cithor Vale Tienes un Cithor Juanpe Sí No hay la Cithor Ahora mismo Los tres que tengo Oh, guay Este tío Menos mal También arde como la Jeska No he sacado ningún dragón Este turno Así que Joder Pero ahora No puedes hacer Mega más guay Ya Es más buenico Aunque la verdad Es que no Pero les baja el ataque A ver Javi Cuidado tú Que no sé Qué pasa Pero a veces pitido Es acero Bicho ¿O qué? Es el Magu Ah, no es acero hada Claro Qué cojones pienso Si quiera Mira pues esto No Esto le hará algo Voy a ver si le pego al Magu O a Pégale a quien te apetezca Ya Supongo que lo habrás hecho Blaziken es que está muy OP Macho ¿No tienes ningún botón Para hacerte mute Javi? O algo así Sí, dice que lo ha Ya pero Con algún botón Así más fácil No silenciarlo del todo Vale Yo ataque a Mawai Pero no importa Lo que pasa es que este tendrá Más o menos Algo de defensa Veamos a ver qué le hace Buenos días Desde las profundidades El pizcajo Debo proteger a ese Blaziken Que puede hacer cosas No le peguen más veces No le peguen Claro, claro Como no soy yo Le pega Las veces que haga falta Hijo de puta Y con crítico Si llega a ser mi Lucario Así Una Dos Así ataca más ¿No? Sí Asqueroso Bueno, no pasa nada Hemos matado a alguien Y el otro está En las últimas Bonito Vengar Me gusta Foto Juan P. Flor A No Police Pero no ponen de monstruoso O haría Me pido a la Flor Me pido a la Flor Si no la ha subido todavía O sea, espero que Como en el Delay Eso es una putada Pero bueno Comunicarse Sí, es que he tenido Que bajar el volumen A Twitch Porque si no Os oigo repetido Sí, sí No, quitaos el sonido De Twitch Evidentemente Si los que estéis En Skype Y eso Me duele Es mentira Hola Juan P Ahí Me ha comido Te gusta el mordisco Tío, ¿Por qué los dejo Al pizcajo? Me ha abonado Me ha abonado El puñetro pizcajo Tío No serás capaz Pues claro que lo soy André y veste a la porra Macho Pokémon de plantas Asquerosos Nada más que juegan A tocar los cojones Pues ahora te duermo Ahora te veneno Ahora me das Tu vida Y ahora no me matas Porque soy así Desde la primera generación No han cambiado Tío No han cambiado Estúpido No pega Nada de eso ¿Esto se ha rayado? Puede ser No sé La primera vez Ah, no No has conseguido todavía Greninjas ahí Ni verdad No Qué lástima Ya pues Yo qué sé Voy a bailar hasta que me despierte Danza dragón A la nada Hasta que me matéis Porque paso de cambiar Para que luego salga dormío Jumper Si que tengo Charmillions En una zona safari ¿Sí? Sí Qué fresco Dios Y del tiempo Vaya rayute Es que Gengar está cheto Y lo estará forever Al escupiría la cara Mola que la animación se le hayan puesto Que le salga la bola de ahí La verdad Son detallicos Que han tenido No sé Yo sigo durmiendo Seguirá lo vuestro Vosotros Yo paso de todo Hasta que me despierte Y os mate a todos La cara de felicidad De Florianópolis Tío es demasiado Es que es la cara inquietante No tienen mega evolución Eso porque debería Ah y es el de ataque Qué puta lástima Es me hacharizar X Yo sigo Yo sigo lo mío A mí dejarme en paz Es combate Con luchar vosotros Pues sí Luego pienso llevarme el crédito Por lo que ocurra Salvo si perdemos No Aquí a mi rollo Yo no me meto con nadie Nadie se mete conmigo Como me despierte este turno Se va a cagar la perra Maldito Yo he cogido los tres Que arren como la yesca También soy muy listo Yo no he cogido el fuego Bueno, no he cogido el fuego Dios, va a ser un mega Chai No, no es Lo importante es que es un mega algo Bueno A ver si puedo con Chai Aquí a mi rollo ¿Cuántos turno no llevas durmiendo? Tres, creo Debería despertarme ya, tío Si no es muy mala joya Si, es intercambio aleatorio Los Pokémon que tienen nombres japoneses Por eso es que son intercambios aleatorios Ya está No tiene otra ¿La vida del Pokémon cambia al transformarse? ¿O se queda con la suya? No, la vida sigue siendo la misma de la delito Vale, vale Si no tiene IVs en vida Claro, para que me voy a despertar Soy el más rápido de todos estos inútiles Pero para que me voy a despertar Como la Yesca Bien, ¿estoy solo? ¿Cómo es solo? Creo que me parece que ha matado a mi compañero Totalmente Eso puede ser un problema Pensaba que tardaría menos en despertarme Se ve que no No subestimes a Florianópolis, chaval Hola chicos Estoy en el juego todavía A pesar de que le quitaría más Casi ¿Qué haría el zorro? Voy a sacar a Binus Me parece a mi Junto en Shazer X No sé Ya no es la mejor idea del mundo Pero si todo sale como espero Puede que sobreviva Es que macho Cinco turnos durmiendo No podía ser de otra manera No podía ser de otra manera Si nos pasamos Si nos pasamos Tin y yo los combates Los super combates Con gente durmiendo mucho tiempo Buena Juante No, espérate No, tú eres el Shazer Bien Claro Hay has vida Ahora moriré ya No, tienes mucha defensa Lo sé Tengo más defensa especial Dame tu deliciosa vida Necesito matar a uno Me sentiré mal conmigo mismo Yo nunca he probado el Shazer Estoy probando ataques rando Chazer necesita recuperarse el ataque Y no le he atacado El que gilipollas soy No tenía que haber hecho esto Tenía que haberlo envenenado Porque le he hecho muchísimo Es lento, Shazer Pensaba que no Si es que este no lo tengo entrenado Al este Digo que es raro Pero me extraña que sea más lento Me da a Venus Vamos, el desgaste Aunque voy a morir en esta Ya no hay más huevos Puedo intentar alargarlo Pero no creo No, no va a fallar Mira que me ha hecho ataque especial Con un Pokémon Que se centra en ataque La mega evolución Y tengo bastante defensa especial Pero no, no ha habido huevos Y la habilidad de Shebo Pero... Si, si, si Ni con esas A una chiquita de cojones Pues... Mira que bien No Vamos, hay suerte Quiero ser más rápido Que el rival, mamá No puedo Voy a morir Adiós Au Yo No estoy muerto Soy un héroe Por lo menos la derrota No ha sido tanto Joder Es rápido El puto Mega Charizard No sé si lo tiene entrenado bien Hostia, no Parece que Parece que van a aguantar Pero no le afecta Sigue con lucha Es neutral Y tengo bastante defensa Con mi Galade Pero... Ha dado igual Ha dado lo mismo Lo ves Y la victoria moral Es de Florianópolis Claro que es tan claro Ha estado cerca Pero es que macho Cinco turnos dormido Tío Y el otro Pues le voy a pegar así Con el palo Y yo bueno pues Que va Esto ha sido Totalmente No sé si he guardado la repetición No sé qué he hecho Da igual Yo no la he guardado Pero bueno ¿Ves? Pero cuando voy a ganar Se peta el juego Cuando no voy a ganar Pues no se peta Es como funcionan las cosas Ah veo que habéis estado agregando gente Aquí al chat Sí A Tutiblen Bueno Bueno pues ahora pongo mi número Luego es eso O quedáis en el chat un rato más Y lo que sea Salgo entonces Y ahora que juegue otro Es... Interprecoción Queda alguien por jugar Es que no recuerdo Bien Ya tenía que saber ¿Cuál es? Se había salgado a tres antes El código de amigo Está en la pantalla Fijaos bien No Sí Pone CA Pero vamos Código amigo Son números ¿Dónde veis números? No Sí Tal vez Está ahí abajo Lo que pasa es que no puedo apuntar Porque tengo que poner la mano De una forma un poco extraña Para poder apuntar Por ahí Abajo Más abajo Puedes recuerdo No pienso Si no estoy No estoy registrado en el chat No puedo escribir Porque se ha desconectado Todo el mundo de repente Regístrate Si tardaban nada Ah no Es que salen por aquí Madre mía Esto es un poco lioso Es que los que están desconectados Se quedan ahí Se quedan delante ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí Eso es un problema Cuando tienes 70 amigos La mitad me pasa Eh Ah eh Falta alguien por jugar Bueno Con el que fui a jugar la primera vez Jugamos nosotros 4-1 O ¿Queda alguien por jugar? ¿Alguien falta por jugar del chat? Que esté Y nos hay desconectado misteriosamente Como aquí la mitad Si eso podemos repetir O que Que hora es Podemos No sé Ya está A veces salió un Charme León Shiny Pero no ha colado Sí va a colar Los jugadores Tienes mucha fe Vale hay que intentarlo Mientras sube de nivel Narra Cuba Yo creo que saquen ya Quiero que saquen Lo del banco tío Quiero la conexión esa Quiero un Quiero un Un Infernape Es más Es más bonito Yo quiero un Tiplosion Macho No sé si Sigo agregando gente Si hay más gente Que quiera Yo creo que el Tiplosion Lo tengo en el Plata En el Plata Era donde salían estos O era otro Si hay alguien que falte por añadir Que lo diga Ah mira Ah claro Se me Se me completan algunas Al volver a este menú Porque está muy bien diseñada Esta mierda Sí ¿Qué piensan? ¿Que me meta cada día A ver si alguien Ha terminado el registro? Joder macho Hostia puta Ideal de bombero A ver Añadiendo Dios Ni Raidonés Solo ironía Tiene naturaleza audaz Y de habilidad audaz Vale Ya puedo escribir Esa es mi clave Ah Bueno Ah JuanP24 Tío Deja de ponerte un Ni distinto En todos los sitios No tío Este es el que tengo En donde No me acuerdo Tío Su puta calavera Tío Es más difícil Seguirte el rastro Tío Que a Bin Laden A ver Que agregue gente ¿Qué nombre le ponéis? Por cierto No te hecha Luego se pone el de que tengan En su DS Si no lo ha hecho Si lo ha hecho Si lo ha hecho Del antes que tú Se pone Directamente Y si lo haces tú Antes Pues pones el nombre Del chat O pon lo que quieras Supongo que estáis conectados A internet No lo que estáis Yo sí Ah mira Alguien está No pero No digo la gente Que está poniendo Genizar yo creo que ya lo añadí Sí Creo que Sí Genizar ya está Creo que te lo están poniendo A ti a lo mejor No lo sé Ah vale Y si luchamos mucho No nos pondrá Automáticamente Como la opción De añadir amigos O algo Se te quedarían En conocidos Y si en conocidos Vuelves a pelear con ellos A lo mejor Luego se da la opción No lo sé No he probado tanto Lo online Me he intentado Mantener alejado De lo online Para no Spoilearme Cosas o algo No sé Por si acaso Pero jugar con randoms Tampoco me luce mucho Ya Yo hasta que no tenga El equipo tampoco Me he puesto Pero bueno Ya iré poniéndome Claro Si yo tengo Narcanin a nivel 45 Y lo quería haber usado En esta Claro Yo me intenté entrenar El segundo equipo Pero es que El segundo equipo Me lo voy entrenando Mientras el primero Y no tengo los ataques puestos No tengo nada puesto Está ahí Ahí está Es que como Me quería entrenar Dos equipos Yo sigo Agregando gente Aquí A casual Esco porro Agrega Creo que a Super Kirby Ya lo metí Si ves que cuando agregas Alguien te pide el nombre Es que no te han agregado A ti O sea que ponlo Luego de nuevo En el chat Para el que falte El juego hace falta Tenerlo para jugar A Mario Kart online Eso es ¿En el 7? Creo que se puede jugar En modo descarga Pero solamente en local El código de Amiro Se mira En lo de los amigos En el menú principal Arriba La cara cuadrada La cara de lista de amigos Si te pones encima de ti mismo Te sale ahí En la pantalla de arriba En la grande No te hemos oído ¿Dónde estás Juanpe? Yo aquí Es que eres Diana Claro O sea No os asustéis Diana es Juanpe Diana es Juanpe Por algún motivo ¿Por qué cojones Te pusiste Diana? Porque me suena matar Chica En el mí ¿Por qué? En el mí No lo sé Es que son todos tan feos Parece que son más difícil Seguirle Tío En serio Una chica Con gafas de hipster Si está todo hecho Que con la coleta Es a veces una oficinista Macho de algún tipo Una bibliotecaria La verdad es que Mola un huevo más Si las ropas que han puesto De tía Que de tío En el juego Yo que sé Sobre todo porque En vez del gorro Con el panda de bambú Me dan un poquelito Vestido Si Pero bueno En peinados Tienes el triple O así Que el lot de tíos Y de todo ¿Tenéis Tres tonos de pelo También vosotros O no los Cuatro No no Solamente tienes cuatro formas El corto El medio corto El medio corto Rizado Y ya Es puta mierda Ah pues si La verdad es que es poquito Por nada Para un breon Un breon Un breon Es Eso Jotando la amistad Yo no recuerdo Alguna de la gente Es que no sé Si le ha agregado O no Tengo que mirar A ver Voy a probar 066 2 Pero la amistad No es un poquelito Es amistad Es amistad Va por separado Y mi cargador Pero a base de poquelitos Te quieren Si También te quieren más Pero No es la verdad Amistad Darle cuatro sacos De relax Eso es amistad La evolución A nivel 1 Mi espion La Yo los conseguía Máximo de Bueno Máximo de V Máximo de amistad Pero a base de amistad Los conseguí Antes de que me terminan De evolucionar Al máximo Todos A base de poquelitos Yo no creo más poquelitos Pues juego una vez Más poquelitos Así Y acariciarles Y rascarles la barriga Para que digieran Los poquelitos La verdad Es que Lo que me has dicho Tini De los sacos Es más rápido Pero los sacos Te salen Cuando le apetece No Yo Si te haces El entrenamiento El entrenamiento De nivel 2 Lo haces en 8 segundos Que tardas Y te dan un saco L Tardas Bastante menos Claro Además yo con dragonite Me los hago Meto 1100 y pico Con cada tiro Hostia Que dragonite Desde en el verde Dragonite tiene las verdes Que son las chetas A ver 06 Otra ronda De añadir gente Y voy a aprovechar Para mirar Si tengo algún mensaje De correo No ves el que me lo haya enviado Por ahí A ver Estoy empanado Vamos Yo los que habéis puesto El primero que tengo Es el de Deliberance 124 A partir de ese Os he agregado a todos Los de antes No Podríamos Antes de pasar a Mario Kart 7 Cuando pasemos Hacer uno Los cuatro Nosotros O algo Bueno Yo sugo aquí Sacando Charmillions A ver si cuela Mientras Saca Charmillions Saca Charmillions Joder Cada vez Cada vez que voy a dejar De añadir Uno más Pone el Pero de esos Creo Algunos ya los he agregado Creo O dos si son pequeños Voy a mirar No sé Pero a lo mejor Os lo están poniendo Para vosotros Si teníamos que haber puesto Un Excel de estos De Google Que la gente Puse ahí sus códigos Y ahí te la puedo De marcar Ya si las ha agregado O no Podría Ahora ha sido más rápido Para el próximo Si acaso Soy muy perro No, si ya Pues eso Y no sé si lo tenía este ya O no No, no lo tenía Sí, la verdad El Herky Dicarus Está muy chulo El de El de ese No sé Estaban en el CES Para comprar Estaba barato Sí Estaba barato Además Sí A ver Vale Yo creo que ya Cerrar todo Vale Ahora debo conectarme A internet Por sobo 200 A vez Luego a la gente Que no haya añadido Porque lo ha puesto Ahora mismo Luego lo añado Mario Kart Wii No voy a jugar Además tendría que enchufar La Wii Y su puta calavera Además prefiero jugar A Mario Kart 7 Al 7 Podéis echar unos Mario Kart Están muy chulos Pero Mario Kart 7 Dices no Si ya Sí, sí Ahora después Para Mario Kart 7 Te hace falta enchufar la Wii No Pero que están pidiendo Mario Kart Wii Por algún motivo Ah Mario Kart Wii Yo he leído el 7 antes No tengo ni puta idea De por qué Pero bueno Si queréis Mario Kart Wii Proponerlo para otra semana Pero esto ya lo dije La semana pasada Que íbamos a hacer esto Pero como bueno La gente no se entera De la peli Vale ¿Quién no reconozco De aquí? A esta mujer Que no es Juan Pedro Vale No A esta Combate 4 con restricciones Vale Supongo que la gente Que me va a añadir Querrá participar En un combate a 4 Pues si no No entiendo Pero tú ¿Quién? Mierda claro No puedo saber Juanpe ¿Tú no llevas sombrero rojo ¿Verdad? No Pues ya está Otro Juanpe es la que tiene estilo Sí El sombrero rojo No está mal Juanpe es la que lleva Un abrigo que me costó 400.000 En Ciudad Luminalia Hostia macho Y La ropa cara de tío Es que ni tampoco Ni siquiera la cara Joder ¿Quién más? Es que no sé Son todos un poco iguales Los personajes de este juego No sé si El tío este del gorro O el tío este del otro gorro ¿Con quién? No recuerdo Lo que me falta ¿Qué aspecto tenéis? He añadido a los dos tías Que no son Juan Pedro Porque eso está claro Pero he añadido a alguien más Y no sé qué aspecto Tiene ¿Sergi? Pero con Sergi no luché yo antes He añadido a lo que se ha llamado la atención Con él Si eso decir ¿Qué aspecto tenéis para otra pelea después? Pues Pero no No tengo No tengo Wii U Y no creo que la tenga Por lo menos de momento Es que no No me interesa lo que tiene Y si se la compra Haremos un ritual pagano con ella Javi no te hemos oído a nadie Bien Ahora mejor No Bueno pues elegir una posición Yo haré así Creo que le he dado Yuju le he dado uno Como si no hubiera hecho nada No vale Toca con tres dedos a la pantalla Yuju ahí estoy Pero la melodía la elijo yo Estoy con Demi Y sea quien sea Ah bueno Están todavía Todavía pueden cambiar Ah vale Todavía pueden pelearse Por las posiciones Yo ya a ver Lo que dais en el Safari La gente Me interesa La gente que te haya agregado A ver si dan alguna cosa cheta Me lo decís Que farm Un desgraciado Foragens da lucha Me gusta eso Me queda hacer un equipo Solo de lucha A ver que puede salir de ello Queda hacerme un equipo Solo de dragón Y un equipo solo de lucha A ver que ocurriría Haciendo típico Lucha no se que Lucha no se cuantos Y cosas así A ver que variedad Hay por ahí Para hacerse equipos Uy Y salen brelums No se que es eso Una cosa muy cheta Que es un pokemon Hostia Ahora que lo pienso No se donde tengo El cartucho del Mario Kart 7 Voy a tener que buscarlo Vale Que tenemos por aquí Dios Lleva un oso Dios Putas hadas Mira Oye Me gusta el equipo De Demi Lo lleva ahí variado Está chulo Me gusta el equipo De Jose Tres de fuego Sí Vale Pues Voy a suponer Lo que va a sacar Mi compañero Y voy a intentar Compensar A ver que sale No No es un cable O sea Para conectar la 3S Para grabar Me tienen que hacer Una modificación Y este Cable de aquí Usualmente no está Es donde van Los infrarrojos O sea que No tengo infrarrojos Y hay una opción En el juego Para usar infrarrojos Que no puedo utilizar Pero Puedo grabar En el PC Y esto cuesta Mucho dinero No especifices Lo que Lo que cuesta Lo que cuesta Me da igual Lo importante Es lo que no sabía Que costaba Y sin embargo Costó 148,48 euros 1,98 1,48 ¿Seguro? No era Seguro Porque Que era Seguido Tengo la factura Todavía por ahí Luego si solo pongo Un marco No me cae mal En Andorra Que se Dios Solamente agua Creo que voy a Aplaudir Mientras Yolteon Los mata Yolteon Sabe como No es apenas Rápido Claro Que me lo digan A mi En los combates Dobles Yolteon No es de nivel 39 No se ha ajustado El nivel Es verdad Es cierto No sabía Eso es malo No había dado cuenta Que tenía menos nivel Vaya pues Tenemos un problema Es el cañonero Tenemos un problema Gordo No me he fijado En el resto De niveles Eso a lo mejor Claro Hombre Atácame Si no pasa nada Les quita vida Para tener Un montón De niveles menos 12 niveles menos O algo así No está mal Chispazo Ese chispazo Si fuera yo Estaría yo Estaría paralizado Que llevas Restos Restos Bueno pues Voy a ver a quien mato Si puedo Sabes a que nivel Tengo ya Linaria Fonte A Libia ¿Cuál? 58 Yo creo que si te pasas Una liga Con el huevo de suerte Te suben Cerca de 25 niveles Desde el nivel 20 o por ahí También puedo irme A una zona Safari Con chances Y que me den 4500 de experiencia Pero hombre En la liga Se hace menos monótono Y ganas dinero Ya Pero 4500 De experiencia Y hay alguna opción Para ajustar el nivel Que aunque no tengan 50 les suba a 50 Me parece que no Pues debería Antes si había Pero ahora Es un poco putada Pero no me suena ver la opción Lucario Este tiene algo más de nivel Pero no tiene nivel 50 No Ups Masaco Estaba claro Puerto Es siniestro Pues Ups Despídete de Sí Esa va a estar Absolve Ah puta mierda No sabe Que talía un poquito más Y ahí va Absolve Esto no pinta nada bien Aguanta como un champion Bueno Bueno este es mi último turno Con Nailok Bien 49 Eso por lo menos Vale Bueno Voy a encargarme Del cañonero Con un poco suerte Lo mataré este turno Así que Enfréntate al de metal Por favor Sí Que yo soy rápido Bien Se murió Gracias a Dios Es que estanque El puto Blastoise Bueno Yo estaba muerto Eso estaba claro No se ha perdido nada La velocidad me ha dado Matar a uno Ahora Préndele fuego Como no han prendido fuego En su vida Bien Estupendo Aún se pueden hacer cosas No me he fijado En que más tenía El otro equipo Así que Creo que voy a sacar a este Que tiene bastante buena cobertura Bien Bien He hecho bien He hecho bastante bien ¿Cuál preferimos Que esté mejor Muerto que vivo? Gengar Vale Lo que pasa es que No soy muy rápido Y su Blaziken Los era de la hostia No Vamos a ver Gengar Soy el último Voy a ser el último mono En atacar En esta En esta El último mono De las Monkade Pero bueno Ese Gengar Lo va a disfrutar En sus carnes Hasta luego Venga Hay muchos Charizard Por combate Buah Es que tío No en serio El inicial de la primera generación Más escogido Tiene que ser Charmander Por huevos Tío Seguro Seguro Luego si No es el mejor Pero Es el que más mola Yo creo Aunque los tres Están bastante bien En primera generación Están currados Bueno pues Habemos fuego Bastante Voy a Si puedes Vea por Fleching Bueno flechazo ¿A por quién Va a ir mi compañero Que probablemente Ya haya elegido Ya Ya haya escuchado Mi consejo Tarde Da igual Porque es más rápido Que yo Cuánta Su puta calavera Mira que tiene defensa Pero ni con esas En que evoluciona Es Swadlon Bien Cojonudo Swadlon No me acuerdo Es bicho planta Es como un Redondel Envuelto En una hoja De Abani Era ese Si pero flojito Espero que el vuelo No me lo hayan hecho A mi Si evolucionado De Abani Porque vas De efectivo Si ni me sale Nodis En un Ahí está En un safari Siempre es bueno Tener Ahora puedes tener A vaya el plunco De la cuita Vos son un Florianopolis Más perfecto Ya se morirá Dale tiempo No tenemos Prisa a nadie ¿Qué? Ah que tiene restos Me ha acojonado Dios Cómo se ha curado Vida este En esta edición No Te iba a preguntar Pablo ¿No cabía Super Kamiguru En el nombre? No lo probé No lo he fijado Que tenía un aflo en el culo También Di Juanpe Digo que en esta edición Los odis Macho y hembra Se diferencian ¿No? En todas No tío Venga Venga Hombre No me toques los cojones La gente hace unos rejequis Que te cagas Baneala a todo el mundo Al primero que comente O sea No me toques los cojones O sea ¿Qué es esto? ¿Quién ha sido El que se ha ido? O sea Identificadlo en el chat Se va a llevar un tie now Cuando La verás que raje aquí Cuando Cuando la Tío Es verdad Que no sabemos perder La virgen Ea Creo que Se fue el live No El live no se ha ido ¿No? Lo estáis viendo vosotros ¿No? Yo no Yo lo sigo viendo Vamos Pues ya está Si Eeeh Hacemos una entre nosotros Para terminar Y hacemos Mario Kart 7 O algo Para una orilla O por ahí No Espérate que destruya Alme Y chame este turno Voy al centro Pokémon Tengo que coger el equipo ¿Quién vamos con quién? Entre nosotros Tin y yo Para vosotros dos Brrrr ¿Por? No da igual No sé No sé No me da igual ¿Los tienes entrenados a UBs o no? El Mawile sí Bueno Suficiente No hace falta más El Mawile los mata a todos De gracia al Mawile Ahora mismo me están saliendo bolsas de basura evolucionadas en el safari Y no sé qué pensar Como debe ser Pues haz como yo Las coges y las pasas Puede que hay Prodigiosos ¿Quién da bolsas de basura? Por Dios No lo sé Pobrecico macho O sea Añadirme para safaris Doy bolsas de basura de mierda Dice la gente Los cojones Y también da Cascun No sé qué evolucionará Toda cosa Tío Solo me queda una caja vacía Y de las treinta y una Yo por ahí Yo creo que tengo tres vacías Solamente Que ya estáis tío Vamos a hacer un combat De los cuatro Y ya ha pasado Mario Kart Para los que tengan Mario Kart Aunque supongo que se puede reñar con gente al azar ¿No? Espero que sí Es que no sé cómo va el online de Mario Kart tampoco Pero Probablemente tercio mundista Conociendo Yo estoy pillando los Pokémon ya Yo los tengo encima Como estoy aquí en el gimnasio Y no tengo más Ahora sabes que no os reconozco Hostia Uno tiene el gorro de Tini Que debe ser Y si lo hago yo Que solamente os tengo a vosotros tres Vale Voy a combatir con Juanpe Y Tini Y Javi Y luego ya si eso Sea tiempo No creo que de tiempo una más Ya quiero pasar al Mario Kart Lo cual tengo que localizar Donde deja el cartucho Que no lo sé Pues soy muy hábil Lo estás ganando tú Javi Vale ¿Quién contra quién vamos? Al azar Lo hacemos así random ¿Se puede al azar? No sé No, no Hay que elegir un hueco Pero podemos elegir hueco Podemos elegir hueco así al azar Sin mirar lo que ha cogido el otra gente Sin mirar la pantalla de arriba o algo Coger así un hueco así este Y yo que sé Y que salga así random ¿O qué? Yo le voy a dar random a lo que salga Al Mario Kart se podrán jugar 8 por lo menos ¿No? Supongo Creo que sí, ¿no? Supongo, ¿no? En el último En el de Will and 12 Pero no sabía 8 en este último Bueno, pues 8 A ver cómo pongo para no ver la pantalla de arriba Pues esto está cargando a media hora No sé para qué me molesto Ahí estás Pues... Yo lo tengo tapado Le voy a dar a posición Y a un número random Mierda, sale el nombre De estar abajo ¿Ah, sí? Vaya Pues yo que sé Hacerlo al azar Yo no le da Yo no le da nada Ni siquiera estoy mirando Pues ahora Que comienza el combate Vale Bueno, pues vale ¿Con quién voy? Con Tini Oh, Dios Si no llevo a Florianópolis No jodas Pensaba que lo ibas a llevar Muy mal Toda vuestra estrategia Dependía de Florianópolis Mierda ¿Cómo se cogen? Ah, vale Comence Ah, vale Sí puede coger De la caja de combate Vaya He hecho aquí un poco Ah, ¿puedes? Es que yo no lo he visto Ahí como Vale Juanpe se lo lleva a cuatro ¿Para qué más? Pues ¿pa' qué? Tío, ¿qué cojones es eso, Javi? ¿El qué? Debes matarlo El conejo El conejo, tío Estaba en el gimnasio, tío Es que la evolución es la mierda Tenía que haber sacado a las llaves Pues sí Pero Creo que aquí podemos hablar un poco De lo que vamos a coger y tal, ¿no? O sea, vemos lo que tienen ellos Sí Pues... Deberías llevarte el hada Sí, me voy a llevar el hada El charizar, seguramente Y otro Yo me voy a llevar a... Fabio Bueno, es que no deberíamos decirlo tanto Porque ellos se lo están cayendo como putas Yo ya lo he cogido O sea, no puedo cambiar ya Vale, vale Pues a este Creo que estos Estos están bien Jompe, vas a llevar uno que no va a ser nivel 50, cabrón Lo sé Pero te has llevado... Tienes al pájaro de criar huevos ahí Sí, está claro Sí, está claro Los tres que va a coger Jompe están clarísimos Sí Vale, bien Me iba a sacar al escrell Solamente para enseñar lo bonito que es Y... Y ya Hostia, es verdad Podría haber cogido al Ledian Así, combate... Puedo haber cogido muchas cosas Saini contra Saini Así, aaaah Vamos, Fabio Lástima que haya quitado chispazos Y nos mató a todos Madre mía, pollo, diablo Yo tengo mi objetivo fijao, ya Me pasa que va a ser más rápido que yo Pero por cojones Silencelos Pero yo sé lo que va a hacer ¿A por quién vas, Tini? ¿Qué opinas? ¿No tosan por Fabio? Sí, vamos a por Fabio Vamos Yo atacó también antes Eeeh... Eso sí, como falle tu pollo Ya Sabes que le gusta esclavarse Uy, un chaita se alarga No sé, podemos ser un poco listos Que va a ser que no Uuuuh Es que me ha entrado miedo, vamos ¿Por qué hay que meterle la paliza de skin, cabrones? Pues te vas a disfrutar Tengo defensa, furcias Dan, 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 dan Vamos, agron, estaba claro Dos de ataque La vais a pasar bien Puff Ahora sí soy más rápido que ese puto agron Eso seguro, no te preocupes No vale, es verdad No, que el tuyo era el lentismo de la hostia Vale A ver si por lo menos le puedo pegar una colleja Antes de morir remediablemente No, 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 que el tuyo era el enemigo que 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 era hecho. Eso es lo que tenía que haber hecho, fíjate. Ah, qué bueno, no te cambia la forma. Nunca probé. Aguanta. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Tú pegarás al agrón. Ah, no, pues le estoy pegando al perro. No pasa nada. El agrón va a caer rápido. Qué cabrón sabe correr. No, tío, parece que va a aguantar. Se mueven los números más lento al final, pero te mueres igual. Es que me lo tengo entrenado a velocidad y ataque físico a casco. ¿Y qué te crees que tiene mi gala de...? Pero velocidad extrema tiene prioridad. Ya, pero tiene prioridad, pero pensaba que aguantar. Porque lo tengo... Es que no sé si lo tengo ataque y... Sí, lo tengo ataque y velocidad, pero un poco defensa. Venga, hombre. No me he quedado con uno de vida. Es mentira, yo no lo estoy viendo que se ha quedado con uno de vida. Qué folla. Espérate, es metal. Es el poder de los EVs random, Tini. Es el poder de los EVs random. Creo que voy a sacar esto, entonces. ¡Ajá! Acerté. No viene Fabio, es mentira. No vayas a pola. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Te has atacado a Fabio, ¿no? Puede que a ti también. ¡Jajaja! Dios que terremoto. Tú lo aguantas, ¿no? Y ahora si fuera un cabrón, cambiaría Charizard. Pero bueno, quedándome uno de vida. Sí, no, es un poco de tontería. Haz lo que puedas, que va a ser una. No, si le voy a pegar a la gente, no te preocupes. Ah, pues. Ah, bien. Es mi prioridad. Vaya. Ay, se me ha olvidado mirar los correos y los mensajes privados, que gilipollas soy. Tenía que haber mirado. Luego para el próximo día habré más gente que te dañaría, espero. Una 3 Mega sin una espada. ¡Fabio! Esto no es Mega. Esto es Mega de la hostia. Probablemente el mejor diseño de la Mega Evolución jamás hecho, probablemente. Es que rayo, hielo. ¡Qué fresco! ¡Congéalo! 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 O sea, no me jodas. Aguanta como un campeón, Fabio, que tú aguantas más que eso. ¡Bien! No me va a servir para nada. ¡Pero bien! Hombre, eso es que no te va a servir para nada. Si me andas a Charizard y os hablas, te diga la mierda. Sí, ha merecido la pena. He aguantado como un campeón. Mi defensa especial valió para algo. Demasiados dragones en mi equipo no nunca son suficientes. Amperente que da Mawai, sabes que es. ¡Ups! Lo sé, lo sé. Y el también lo sabe ahora. Like a Jessica. Uuuy, ¡qué baja el ataque! ¡Mata eso! ¡Joder! ¡Qué hijo de puta más guay! ¡Códemelo, huevos! ¡Cómo intimida eso! Porque tiene una mandíbula de metal gigante. Pues no sé qué hacer. ¿Qué le afectaba a Ada Metal? ¿A Ada Metal? Bueno, ¿qué afecta a Metal en general? Lucha, tierra... No sé, tengo dragón, dragón o siniestro. No tengo más. Creo que eso poco va a hacer. Pues yo cambiaría a... yo qué sé. Yo cambiaría a nada de vida. No puedo cambiar. Es el X... no, es el Y. Mierda. Eso es bueno. ¡Vaya que sí tengo el I, tío! Eso es bueno. ¡Vaya que sí tengo el I! ¡Qué calor hace de repente! ¡Qué solazo! ¡Casi te quitaré vida! ¡Uy, casi! ¡Sí! Venga, ahora yo. Me vas a joder. ¡Chao! ¡Ahora! ¡Mata a ese Ada antes de que nos mate a todos! ¡Que los dos que me quedan son dragones! ¡Mamá! ¡Me quiere mucho! Pensaba que vas a ir a por el Hada. ¡Oh, Fabio! ¡No, porque el Agro tiene roca afilada y me revienta el Charizard! ¡Ah, bueno! ¡Muele con estilo! ¡Señor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me lo he hecho! ¡Mamá! ¿A por quién vas, Tini? Hmmmm... Quizá te voy a ir yo por favor, ya que soy más rápido que tú. Pues venga... Pues eso estoy muerto. Ah, espera, vale. Mejor todavía. Da los dos. Ah, ahí está la porra. Esos son chetos. No le iba a quitar mucho a Chaviza, pero ahí está el daño. He dicho... Dios, voy a arder. No tengo una vida cera, es mentira. Bueno. ¿Qué ha hecho un cabez de hierro, cabrón? Tritúralo. En el triturar el siniestro le quita volador. Sí, se queda neutral, mejor que hierro. Puto pollo de diablo. Es su arma secreta. Pues... La vas a flipar. Toma, golpe crítico del cabrón. ¡Toma! 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 Te iba a ir al pijo con el jaulucha. Dios, que nos ha sacado una hada. ¿Qué le afecta a hada? Nada. No le tires triturar. Nada afecta a hada. Pues cabeza hierro. Cierta. ¿Me la juego o no me la juego? Nada, no me la voy a jugar. Tienes que jugar a tela, no seas cobarde. Sí, claro. Suicídate, por favor. Ya me he espalsurado bastante el PC. Creo que eso ya te viene a dar la idea de que... Que tienes patadas actuales, no hay huevos. Voy a morir mucho. Sí, mucho. Ah... Ah, follero. El crítico ese te ha dado la partida, espero que lo sepas. Pero sabes que eso tenemos prioridad de crítico, el ataque aéreo. Crítico follero. Ya, pero sigue siendo un crítico que te ha dado la partida. Yo creo que no lo aguantabas incluso sin crítico. Yo sí que lo aguantaba. No es tanto hecho que hay ataque. Ha estado bien, ha estado bien. Ahora solamente me falta tener Pokémon entrenados, no el equipo... Sí, yo te solo tengo a Magua y le he entrenado. Me falta tener ataques que no sean dragón, pero bueno. Seguir entrenando a Skrill. Entrenar como furcias. Voy a ver si encuentro mi Mario Kart, tal vez. Con un poco de suerte tendré... Lo tendré aquí encima de la mesa. Que no lo he mirado. Te tenía cerca hace poco pidiendo, ¿no? Puede ser. Anda, mira qué cheto. Estaba en el gimnasio con los Pokémon medio muertos. Ahora los tengo curados al tope. Joder. Bueno, pues ya estamos a mitad del gimnasio. Sí. Bueno. Que también es un paseo al este, no es otra cosa. Pero bueno, a ver, voy a buscar dónde coño he dejado mi juego. Porque no lo veo por aquí. Ahora mismo cojo el Mario Kart 7. Así que, quien tenga Mario Kart 7, que me vaya añadiendo y eso. Lo he dicho. Nargakuga tiene que ser Nargakuga. Nargakuga ha muerto de un lanzallamas. Sí, bueno, es que, ¿qué esperas? Había sequía, ¿sabes? Lo bonito de Charizard. Nargakuga por la de huevos que costó que saliera. Nargakuga. Barroo macho, me dan Kiladines en el otro de planta. Yo también tengo ya Kiladines también. Pero yo por dos. A mi Venus ya es nivel 100 por fin Y ahora A seguir sacando Charmillions hasta que salga Saini Todos te habéis dejado en lucha, mira la que os ha hecho Un crítico follero es lo que me ha hecho Claro, claro Aparte que ya me entrenaré yo a los Pokémon Que estoy con los Pokémon del juego, del equipo de Ingame ¿El Azumarill también era? Sí Muy mal, Azumarill está OP Sí, pero tiene Hidrobomba y no Cascada Porque no he llegado a donde te dan Cascada Bueno, eso no es excusa Yo juego con un Arkane ahí en nivel 46 Y un Last Toys también rebujito El resto de gente Si tenía el Mario Kart que vaya poniendo el Mario Kart Yo ya lo pongo A ver Voy a guardar si eso Hostia, no me he fijado Luego Tini, tengo que luchar una vez contra ti Solo para que me ponga la estadística De mierda de cuántos huevos has abierto Necesito saberlo Creo que si quieres te reto Javi en combate y lo vemos Estoy contra la líder de gimnasio Si te esperas un momento La líder de gimnasio puede esperar Porque ve el futuro Vale, vamos a ver Fuera esto Es la del gimnasio este turbio, ¿no? Que va cambiando de colorines y eso Si, estoy en el Psíquico Aquí está Pero que de todas maneras Que me ha sacado un Psíquilif de nivel 44 Y yo una Egislash de nivel 66 Neh Creo que puedes pasarte ya la liga con eso Si Tengo equipo de liga y me faltan dos gimnasios Eh Que porque has farmeado como una furcia Ramera No, farmear no Capturar todo lo que se me ha puesto delante Pues lo que yo diga Charizard ha subido al 59 Vale, a ver Deja un momento Tengo que Ocultar un momento la pantalla Ah, mola el El este del Mario Ah, el layout Si Antes de nada Voy a agregar Antes de meterme al juego Voy a agregar a la gente que me ha enviado mensaje por correo Lo tengo Ocultado para que no se vea Que me lo haya enviado por Por correo Ya que estoy que se me ha enviado a mediarlo antes Bueno pues Yo me retiro a cenar señores Que me llaman Pues son las 8 Si, pero es que Juanpe cena a las 8 Porque es así Es especialico Si Si Pues nada Juanpe come cada dos horas Cuando da el hambre Si consigo el charme lo enseño y te lo paso Como no quieras Yo que se Que eres mi vaya el plum Ah, ya lo que se El levi Quieren el levi Ansaini Ah, vale, si Si lo quieres, Paty No, gracias Déjalo Hombre, está chulo Y es un sai Florianópolis 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 Bueno pues eso Que eso te viene el Mario Vale, bueno Esto se gran a Pokémon Porque no lo tienen Pero Ya Ahí va Solo tengo Hasta luego Vale Hasta luego Solo tengo el El Pokémon Y el Monster Hunter Otro no tengo ¿Dónde están mis pantallas? Aquí Esto no es lo que debería verse Esto es lo que debería verse Vale ¿Quién lo tenía online La movida esta? Supongo que me pondrá aquí Tu amigo X Está conectado No sé si va a Pokémon por Salas Lo del este, ¿no? No tengo ni puta idea Amigos y rivales Me sale aquí Voy a ver qué encuentra Metini Si tú no tienes Me va a buscar aquí A todos los amigos Aunque tengan el juego No fijo Aquí me sale toda la lista Amigos Joder No sé por qué Salgo ahí la verdad Rivales recientes De gente más que juega online Sales aquí Porque tengo tu DS Añadida Pero ya está Vaya mierda Esto de comunidades Se podría hacer una comunidad ¿No? Una movida así A lo mejor Debería hacerlo Más fácil Porque como te voy a buscar Ahí en amigos Vaya mierda Introducir código Ya verás como me tengo que meter En alguna página online O alguna cosa Para hacer esto Único En la comunidad El caparazón azul Tiene probabilidades El caparazón azul Está cheto Empieza a una Que tiene que ser El más utilizado Nah Nah Pues sin dudarlo Caparazón azul Voy a crear una comunidad Y a ver si Y os metéis Y ya está Creo que va a ser más fácil Porque buscar en la lista De amigos Va a ser un despiporre Ahora la pregunta es ¿Tenéis que buscarlo? ¿O cómo va eso? Voy a ponerle El nombre del canal Y ya está Hay que poner un código Creo ¿Un código? Con lo que están poniendo Por el chat Joder Voy a ver Te pondrá un código A la comunidad Entonces sale un número arriba Pero lo bueno es que se podrán ¿Modo? Carrera 150 Por favor Es el único modo que existe Objetos Solo caparazones No en serio Se puede Pero no Objetos todos La descripción de la comunidad ¿Qué tipo de comunidad se trata? Pues ojete No cabe ¿Me va a dejar ¿O me va a censurar De la hostia? No No me ha censurado ¡Yuhu! Debe ser el moreno La clave Sí El moreno es la clave Siempre ¿Quieres continuar? Sí ¡Yuhu! Tenemos comunidad Vale Vamos a ver Espero que el número esto Lo recuerde en alguna parte Pero Esto no lo he tenido en cuenta Vamos a improvisar Que improvisar está muy bien Diseño En un momentico Voy a... Necesito mi pantalla principal Para poder Ciscarle a las cosas de Ciscar A ver si podemos cambiar la interfaz Para poner el código este Mientras Mientras Esperar un momento Eso de ahí Copiarlo No, lo escribiré entero En la del Mario Kart Que hay más espacio 48 No esperaba que fuera esto tan así A ver si lo he escrito bien 48 1 1 2 2 Sí, está bien escrito 44 96 27 35 Sí Parece que está bien escrito Vale Vale, ahora tengo que ocultar esto Un momentico Lo he puesto en el chat Mientras tanto Dime que tengo aquí abierto la plantilla Efectivamente Es 48 38 35 Vale Ya casi está Ya casi está Que no cunda el pánico Mientras miradlo en el chat Y me añadáis por ahí A ver Si sé cómo se hacían estas cosas Algo así Ajá Ya casi lo tengo Echaremos un par de carrillas No creo que vaya a dar tiempo A mucho más Pero mientras En el chat Mirad el código Ir Ir Añadiéndolo Así rápidamente Vale Y ahora Qué bonita la música Bien Está hecho Está hecho Vamos Listo Ahora solo tengo que meterlo aquí Esto lo puedo poner ya si queréis Otra vez Otra vez las pantallas Si queréis consultar la parte de abajo Que se ve con una resolución de mierda Tengo que cambiar el fondo Tengo que cambiar el fondo Y ahí está Eso es Te deja estar en varias comunidades A la vez O cómo va esto Un momentito Listo Vale Ya estamos listos Ahora sí Vale ¿Se puede estar en varias comunidades De Mario Kart a la vez O no se puede? Uf Bien Ahí está Participar Sí Buscando grupos O sea Busca grupos Entre la gente Que está metida O algo así Intentar entrar Va Hay alguien ya No puedes cambiar No puedes Solo puedes dar una comunidad A la vez Eso es un poco putada Para el próximo día Tal vez ponga el código de amigo Y el código de la comunidad Pues si no Jodo un poco Por quien tenga Este en otra comunidad Por lo que sea De yo que sé De algún foro Alguna cosa ¿Y se puede añadir gente Al azar también? ¿O solamente vamos a poder jugar Entre nosotros? Estamos cuatro Algo es algo Puedes guardar las comunidades Ah vale Se pueden guardar varias Ah bien Entonces bien Por si acaso De todas formas El próximo día Pondré las dos cosicas ¿Qué mensajes Se pueden poner aquí? Libertad de expresión No funciona con Nintendo No es que haya muchas cosas No es que haya muchas cosas Que elegir Solamente estamos cuatro Bueno pues con cuatro De todas formas Luego si eso Ah bueno Alguien ya le ha dado Empezar la partida Le puede dar cualquiera ¿Se le doy ¿Vuelve a renunciar el contador? No Lástima Vale No me acuerdo No me acuerdo Cómo se ha jugado Esta movida Así que yo sí Es una elección Fácil de hacer Normal Normal No tan normal No tengo todas las cosas Desbloqueadas Tengo unas cuantas Pero no todas Creo que voy a tirar De estándar Por ahora Aunque voy a tener Voy a mola más Coger ligero Retro 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 Dios No tengo tiempo Para elegir Ahí está Montaña Ah vale Ya recuerdo Cuál es esta Esta es nueva Estamos en partidas Diferentes No ¿Cómo? Qué raro Bueno Ahora después de esta partida Supongo que se podrá salir De alguna forma Creo que habían empezado La partida Mientras tú estás Haciendo lo del Ah Que estaban jugando Una partida De ellos O algo Bien No recuerdo Cómo se sale con turbo Eso es bueno ¿Hay delay en la pantalla? No Lo puedo manejar Meando al televisor Bastante bien No sabía Si había delay En la capturadora No 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 Creo que he tirado Creo que he tirado Uno por el barranco Y no me arrepiento De nada Vale No tiene que haber lag Porque he visto a uno Tirarse el solo Y luego aparecer delante mío Hacer los golpeos De la gente Son desconcertantes Oye En este juego Las monedas Te dan más velocidad Como en Como en el de la super Me parece que era No sé Pero para no Creo que tener Las 10 monedas Te valía para algo Como para gastar Inútilmente un turbo Como acabo de hacer Dios Que bonita concha azul Las han vuelto a hacer Que van por el suelo ¿Sabes? A los Mario Kart 64 Madre mía Son más putas O sea Que también te pueden atropellar Sin querer Aunque no vaya Yo la esquivo Totalmente Faya Dame algo bonito Dame algo bonito Me vale Bombardeo de profundidad No Lo ha esquivado Pues ya está Jeje A ver la siguiente carrera Es que es una ronda De 4 carreras ¿No? ¿Se peta el livestream? No me está dando cuenta No A mí me va perfecto No sé Hay gente que dice que se peta No, no sé Ah, espérate Ya me acuerdo Un mapa que molaba El Pinball Waluigi Del de la DS Monster ¿A dónde has ido? ¿Dónde las compras ¿Dónde las compras En el chino? Uh, Pinball Que no soy tan bueno En esta partida Pero bueno Me da igual Me pasa que otro Es un poco Demasiado poco Festival de objetos No hace falta más Festival de objetos Y sea todo más al azar Es que se podía unirse gente Ahí Sí A lo mejor hay alguna opción No sé Pero es que a lo mejor En comunidad no Macho Se me olvida Cómo se salía con Turbo Es un poco decepcionante Esto No sé A darle justo Cuando se puso el último Era en el 2 Era en el 2 Creo O entre el 2 y el 1 No me acuerdo Como van variando Para cada juego Es que varían un poco En cada juego Descubrí como era Cuando me estoy pasando la historia No quiero saber nada De esa estrella Hijo puta Seguro que ni estaba ahí Porque, ¿sabes? Hemos cobrado el de alante Y yo de alguna forma A la vez Nos separaban como 10 metros Pero bueno El lag es lo que tiene A lo mejor Le ha pillado una bola A lo mejor ha sido una bola A lo mejor me he flipado yo Pero tranquilo Que tengo una estrella Que no dará absolutamente a nadie Le han aumentado el rango A los flippers Estaba recortando ahí Esta pantalla La odiaba Claro que sí, hombre Inevitable No es esta partida No es esta partida Se me daba bien Pero cualquiera lo diría Hombre Eh, que tengo una seta dorada Pero que el tío sin nada Va más rápido que yo Inevitable Inexplicable ¿Y el otro qué? Mientras me estáis Toss pegando a mí Se ha ido a su casa ¿No? Pues hala Buena suerte Alcanzándolo Tiene que haber alguna configuración Rara con el Con el La Kitu Macho Porque aquí hay dos La Kitu Y corren más que el viento Tiene que haber alguna configuración Súper injusta De estas Como El típico Que era El mono El funky con en la moto De Bowser Tiene que ser algo de eso Que ha ocurrido aquí De Mira Pues esto es literalmente Mejor que las otras configuraciones No sé que hay Eso es Ya sabes Meterte online Ver a ver lo que lleva más gente Y ya está Cogerse eso De eso nada Pues me pienso coger a Wario En el coche más grande que vea Aún Gracias bola No veía un pijo Ah Gracias bola otra vez Poder del azar Ah no No le he dado Parecía que le he dado Pero no Follan a todos Voy a mi casa Ah mierda Llegado No Me toquen los huevos Hacía bola O la misma bola otra vez Ah Más cosas Y yo Pues nada Ah Mario de metal Tiene que correr Lo que no está escrito Mario de metal Creo que Creo que estaba O por lo menos la gente se lo cogía Porque es Mario de metal Pero tío ¿Por qué no han metido a Waluigi? En este juego tío Waluigi molaba un puñao Waluigi no está en este juego Como ha hecho Era de los equilibradillos Para llevarlo Eso se podía jugar Waluigi Personaje que se han inventado así Sin venir a cuento último No lo han metido en este ¿Cuál quería coger? Ah mansión de Waluigi Molaba Circuito de Toad ¿En serio? Este no es de los normalillos Este no es de los normalillos Que no tiene nada No es como el circuito de Waluigi De los 64 Que por tanto Han metido el circuito de Waluigi De los 64 en este El más genérico de la ver No es de los verticales de Waluigi no es de los... No estaba mal ¿Cuantos objetos quieres? ¿Todos? ¿Todos? Vale Bien No spamear la L No pasa nada, voy con una estrella pero no pillo al Lakitu Lo estoy viendo Es impillable De verdad, macho Seguro que tiene el típico coche pequeño con aceleración de laberno y eso, como en la ADS que se cogían al Yoshi con la bañera de huevo Yoshi's con bañera de huevo en todas partes Que por cierto creo que está en este juego pero no me lo he desbloqueado todavía Quiero mi bañera de huevo Qué cagada Bueno, pues nada Es que ni con la estrella Oye, yo creo que aquí hay un hay un complot porque los dos Lakitus no se han atacado de ni una puta vez Tiene el Lakitu una roja pero se la ha guardado para mí No te creas que él se la va a tirar al de adelante No va a intentar romper la defensa de Ea No va a intentar romper la defensa de Ea Yo necesito gente random para poder causar estragos por ahí liando la parda en medio Sí, han dicho que cuando acabes la cuarta carrera Sí, en cuanto acabo la ronda esta Sí, esperáis que suene la gente Me dará suficiente la estrella Hola chico ¿Tú lo has visto, tío? ¿Tú lo has visto? No, pero lo veré Es un natis O sea Detrás suyo con rebufo con la estrella no lo pillo Vean unos complots Vean unos complots Vean unos complots Están tomándome esto de toda la vida, de dios Barranco a champiñón Vaya por dios Si lo sé no digo na' Esta partida ¿Por qué la han recuperado? Si es la peor A ver Sabré salir Creo que es antes y no después Como lo estoy haciendo Ya, pero después de esta carrera creo que ya Sí, después de esta carrera deberíamos ser libres Y debería cogerme una cosa que no sea lo estándar Porque es evidente que no Oye Oye Todos juntos en familia Que tanque lleva ese Si, si, si Nos lleva un tanque de madera Oye Que voy primero Que salgan las azules Jajaja Ahora te... En las tres partidas anteriores nada más que ha salido una Ya verás como ahora van a llover De rayos no sale ninguno Ostia, no sale ningún rayo Que curioso Que si que corres mucho Jóete pringo Jajaja 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 Me va a valer de bien poco No hacer el derrape, pero bueno Mamá No sé girar, vale Vamos, que el Lakitu en la especie de abeja esa No me fijo muy bien como en el coche corre de troflipas Que bien derrapo a veces mamá No, 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 no Estrella caca Madre mía, casi me meto yo Interesante Si me puedo guardar esto puedo hacer cosas No sé, mucha carrera No me jodas Nada, no he llegado Muy de blast Estuve el intento ahí Si, es que he pillado mal la curva de todas formas Pero bueno Ah, oye Que he subido de puesto yo por dejarme tercero Desde toda la vida el que queda mejor que el otro Le ponen la posición mejor O sea, porque se ha quedado una vez primero Y que yo he quedado... Da igual Que haya quedado una vez primero Pero en esta no ha sido el que ha quedado primero él, creo Si hubiera quedado el primero en esta, sí Pero no entiendo Bueno, no, no creo seguir jugando Quiero que suena más gente random Que es más entretenido que no... Que no... A dos A cuatro nada más Aunque hubiera preferido, macho, que... Me hubiera gustado más que el juego este lo hubieran hecho Como el de la DS Que se podía hacer snaking O sea, no, es que snaking está prohibido Pero, los cojones Snaking es una skill Y yo aprendí a hacer snaking en el de la DS Y conseguí ser bueno en el de la DS Pero es que me echó unas carreras así con el Yoshi En la bañera de huevo Contra a los dos Yoshis en bañera de huevo En el circuito de Yoshi Y eso era... Eso era como una pelea de Dragon Ball, macho O sea, así... Y yo, Dios, no sé lo que está pasando Pero vamos, quedé... Éramos tres nada más Quedé tercero, pero... Hubo como una décima de diferencia entre los tres Si pasamos la metafotofin y salían las cabezas de caballo Ahí así... O sea, eso eran las carreras buenas O sea, si no hacer snaking está prohibido El Pokémon también Que es un Pokémon y todo Ya, pero... Que le follen a la just... Se van a buscar los métodos de ser ligeramente mejores Que por lo menos sea una cosa de skill No me he cogido este coche que es mejor y punto Bueno... Eh... ¿Cómo se juega normal entonces? Creo que tienes entre las salas de antes Donde se ha unido gente Y me imagino que ahora... ¿En comunidades? Sí... A ver... Alguien me puede explicar cómo va Porque no sé cómo se puede jugar con más gente Y jugar con ellos a la vez Que es lo que me interesa Bueno, hay grupos jugando dos Ah, no, grupos jugando pone uno ahora ¿Cómo puedo ver...? Un momento, antes de nada ¿Cómo puedo ver mi comunidad? No sé... Dejarme golismear porque no sé cómo va esta ¿Puedo jugar en mundial? ¿Y se unen a mí los demás? ¿Se puede hacer eso? ¿Amigos y rivales? Ah, vale... Lo miraré ahí Canal Mario Kart... Creo que me estoy metiendo donde no debería Ah... Debe ser multijugador en línea ¿Dónde está eso? No, no, sí ya... Pero es que multijugador en línea lo pone bajo canal... ¿Qué pollas es esto? Nuevas comunidades recomendadas Si tengo ya la mía Aquí veo mi careto ¿Qué cojones? ¿Mi Grand Prix? ¿Qué hostias es esto? ¿Por qué me estoy metiendo en estas cosas ahora? Ah, ¿puedo hacerme un Grand Prix recomendado? Va... Serían cuatro al azar, o sea que... Fantasmas de gente... Por spot pass... ¿Con quién me he cruzado yo que... Juega esta movida? Bueno... Pasando... Voy a probar a hacerlo... A mirar en amigos y rivales y esas cosas... A ver qué puedo hacer... Pero... Supongo que tendré que... Crearla o algo de alguna manera... Supongo que cuando haya alguien conectado me dirá a participar... Pero esto lo podrían organizar un poco mejor... Ni uno participar... No me sabe ninguno... En cero... Ah... No, mira... Puedo borrar gente random... Yo no veo participar por ningún lado... No, debe ser aquí... Las palabras se activan todos... Pero tenías que darle en... Comunidad donde te dejaba poner... El texto ese... Pero definible... Hay que seguir una gente ahí... Vamos a ver... Vamos a ver... Crear la sala como antes... Vale... Voy a probar entonces... Participar... Si... Vamos a ver si de verdad se puede unir aquí la gente... O puedo abrirla... Para que se meta la gente... Y si no... No le deis a empezar... Habrá que darle algo... Pero es que no hay opciones... Hay mensajes para poner tonterías... No hay opciones... En esto... O sea... Si estuviera jugando mundial... Si me saldría... Entonces voy a... Darle a mundial... Va a ser mejor... Mundial... Carrera versus... Por una vez más... Voy a cogerme a Yoshi... Pero esta vez con un coche ligero tal vez... Eh... Me han dado algo... Me han dado ruedas rojas... No puedo hacer otra cosa... Que utilizarlas... Porque son rojas... No... Esto yo creo que me voy a unir... Con gente random... Pues me voy a poner el coche este extraño... Y con la flor... No veo por qué no... Que es lo peor que puede pasar... Esto me va a meter con gente random... Eso parece... Esto no es lo que queremos... Me he cogido el coche más feo del mundo... Eh... Pero mal que no sé qué me suena... Alguien se ha unido a mí... ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque yo desconozco... Esto de la tecnología... Claro... Quiero decir que no puedo jugar con vosotros... Y gente al azar a la vez... No es una opción que exista... Ah... Puedo ver una deliciosa repetición... De lo que están haciendo... Se tienen que ir uniendo... ¿Y cómo suelen a mí? A través de amigos... Pero es que yo... A los amigos... Sabes que era... Lo de participar tiene que ser cuando ya están jugando... Mola el coche de ese Yoshi... Mola un puñado... Oye... Yo quiero eso... Pero... Con un Wario montado encima... Molaría más... Está jugando... Digo... Está jugando el solo... Ah, por cierto... Mira todo lo que puede interactuar con la cámara... Puedo... Cambiar el mapa de abajo... Cambiar el mapa de abajo... No puedo cambiar al que estoy mirando dándole a ningún botón... Todos los botones... Todas las flechas de la cruceta... La pantalla táctil... Start... Select... Al menú de Home no lo voy a dar... Porque ya sabemos todo lo que hace... Pero... Interactuar... Modo espectador... Creo que la idea es que si os metéis en... Amigos y... Rivales o algo así... Podréis darle a participar... Así que... Intentar pillar hueco... Pero esto es muy cutre... Un poco, no... Lo de la comunidad está bien... Lo de la comunidad está bien... Lo de la comunidad está bien... La comunidad está bien... Creo que tenía el límite de... De 500 personas o algo así... Pero... Lo importante es que... Hubiera más gente el próximo día de Mario Kart... A ver si el próximo día hay más gente de Mario Kart y ya está... Esta partida mola bastante macho... Buen trabajo Yoshi... No hay lag en absoluto... No... Yo ahora mismo no tengo ninguno... Mira como le aplasta... Si alguien tiene lag... Digo en el juego... Si estás viendo esto... Mira como le aplasta luego... Falsamente la nota musical... Si no lo has visto ya... Si... Lo he visto... Es super curioso... Vamos a hacerlo más... Lo he visto... Es que mola macho ese coche... Skill... El coche mola un montón... Quiero saber cómo se consigue eso... Porque yo quiero ir montado en eso... O a Luigi del... Del... Del de la DS... Que tenía Karimma... Que era una moto de estas... Una Harley Davidson de toda la vida... Cojonuda... Bueno... Jugar... Cómo se juegan las cosas... Mira Jorge está... Hay más de rango 10.000... No lo sabía... Pensaba que era 1999 como siempre... Vamos a coger alguna putada... Nah... Esto no... Fortaleza aérea... Molaba un cojón... Y medio... Voy a coger esa... Dios cuantos Joshies... Se... Se puede cambiar de personaje entre partidas... Es demasiado mainstream... Toma... Skill... De folla... Que no tengo en Pokémon... Que me meten los críticos doblados... Y me duermen... Andrés y otro... Están dentro parece... Bien... Guay... Mira que coche más rojo y más feo... Porque me lo cogí de coña... Pensaba que me había metido en la acción... Que no era... ¡Dios! ¡Qué feo! ¡Soy fabuloso! ¡Te vedme! ¡Ah! ¡Hijoputa! No hubo casi... Javi te hemos oído todo... ¿Puedo que un poco más? Pues no se maneja mal... Irónicamente... ¿Sabes tío? No se maneja del todo mal... Va un poco duro en las curvas... Pero... Eso... Pero lo que es aceleración... Tienes que tener... Aceleración... Pero hacía a punta... ¡Ah! Pensaba que eso giraba más en el borde... Pegarme todos... No pasa nada... El rojo corre más siempre... El rojo corre más tío... O sea... Ahora mismo este coche debe viajar al futuro... Vea mi flor... ¡Florecita! Mi floripondio... ¡Oh! ¡Curvas! ¡Me cuesta! ¡Wow! Vale... Después de salir un derrape... Hacer el otro al lado contrario... Es súper jodido con este coche... ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi me abalanzo! ¡Tío! Un puto a mí en un coche rosa... Me acaba de adelantar... ¿Qué es esto? ¡Claro que sí, hombre! ¡Uff! El yo sí que va primero... Que con un poco de suerte sea el mismo de antes... Va a disfrutar de una concha azul... Con todos los nutrientes... Las conchas azules son la clave siempre... Dice gente... ¿Crees la comunidad que está creando gente fuera? No sé... Pero si... La comunidad ya está creada... Madre mía, no sé girar... Sí, pero me refiero... Será... O sea... De empezar la partida por la comunidad... En lugar de por el este... Pero... No, porque luego no... Porque luego si somos 4, somos 4... O si somos 5, somos 5... No hay luego gente random que se una, ¿no? Ya, eso sí... A lo mejor sería unirse a la partida... Pero claro, si... A lo mejor ahí fuera... Es que hombre... Mola más... Mola más abajo... Porque si cuando te ganan... Entonces sale la culpa... La folla de los objetos... Tiene todo el sentido del mundo... O sea... El juego ese debía llegar hasta el final de la pared... Y venga... Uh... Es azul... Es azul ha ido a por el tercero... Porque el segundo ya había pasado la meta... Yuhu... Victoria... Más o menos victoria... Tercero no es una mala posición... Sobre todo en este coche... Mira el lacito de atrás... Sí, la verdad es que... Con este coche tampoco puedes quedarte... Quejarte... Gira las curvas de una forma un poco rara... Había juntos jugando en otra partida... ¿Cuánta gente hay en la comunidad? Claro, sí... Se puede... Cuando estaba jugando cuatro en la comunidad... ¿Alguien? Madre mía... Cosa más horrenda de coche... Se puede... El lacito es además en la parte de atrás... Andrés y Jorge no son nosotros dos que se han metido... Yuhu... Hemos ganado... Somos los... Vamos... Sobre todo mi coche... Eh... Luego... Luego lo intento... ¿Se puede mirar en algún sitio cuanta gente hay en la comunidad? Porque no tengo ni puta idea... Necesito algún mapa que sea bueno para este coche... Como por ejemplo... Tú... Dicen que ya está la comunidad creada... Bueno... Sí, la comunidad está creada... Claro, la comunidad... La comunidad... El código de la comunidad está ahí abajo... Para quien haya llegado después... Está ahí... Se puede ver más o menos... Si... Puede alguien que se meta a la comunidad... Y diga a los que ya metidos en espera... A ver... ¿Circuito Guju no era una partida de mierda? Me suena de algo... Menos mal que no va a salir... Ah mira... Esto hace las nuevas... Espero que... Mi coche de mierda... Tenga más poder bajo el agua... O una tontería... Sin darme yo cuenta... Porque... Si no estoy jodido... Es... Es rojo con más rojo... Es el único poder que tiene... Tiene un lacito en la parte de atrás... Eso le da puntos de estilo... La victoria moral es mía... Pase lo que pase... A ver... Si no estoy jodido... Es rojo con más rojo... Es el único poder que tiene... Tiene un lacito en la parte de atrás... Eso le da puntos de estilo... La victoria moral es mía... Pase lo que pase... Hacia la derecha... Ahí... Le han matado al de la izquierda... Dicen que... Creen que... Bueno... No... Parece que se puede jugar... Ya en la comunidad... Poder acuático... Hemos echado antes una... En la comunidad... O sea... Que poderse se puede... Sí... Pero creo que ya hay... Entre vosotros... Mientras... Solo 5 niveles más... Solo 5 niveles más... El Luigi... Mierda... Esa roja... Es de las que van a dar vueltas al mapa... Dios... Qué lagazo... ¡Ah, hijo de puta! No... Que Luigi se ha parado... Por los cojones... Te la comes conmigo... Vamos... Me he dado cuenta... Un poco demasiado tarde... Oye... Mira como empatilla... El coche bajo el agua... Dos ruedas... Tararara... Estúpida concha... Como pollos sin cabeza... Está la carrera... ¿Dónde está el Luigi de los huevos? Ah... Por ahí lo veo... Que me parece que el Luigi delante... Tiene un coche roso... Un... Mismo coche que yo también... Pero no con las ruedas estas... Esas ruedas son más mejor... Estas ruedas son mejores... Sí... Para aplastar gente... Eh... Pues... Tener un coche con peso... Cuando al principio de la partida... Cuando están todos ahí... Metiéndose rodillazos... No está mal... Si... A mi los pesados siempre me gustaban... Porque corrían más... Normalmente... Por muy raro que eso parezca... Que concha azul tienen por ahí... Espero que el primero me haya llegado a la meta... El primero... Ah... No... 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 Hijos de puta... Moriréis todos conmigo... Me he metido por la hierba... Mirando al mapa inferior... Que skill... Ah... Que Sergio es en Luigi... Concha azul... Entonces no es el mismo Luigi que yo pienso... El Luigi que yo pienso... El Luigi que yo pienso... Está delante mío... Que es el que tiene un coche rojo... Y digo... Mira... Otro tonto... No, no... Que hay un Luigi además... O sea... Luigi el que ha ganado... Es Sergio... Pero hay otro Luigi por ahí... Que tiene un coche rojo... Que también era como si a... Pelea de coches rojos... Bueno... Coche rojo... Coche así con lunares... Pero oye... Que se han esperado que llegue el primo... Para tirarme la concha azul... A mi... No pasa nada... No pasa nada de nada... O cuatro tontos también... Hemos quedado los últimos todos... Quiere que sacas el mundial... Y crees la partida de la comunidad... Espérate claro... Es verdad que esto no es solo torneo... Vale pues... Esta partida y ya... Que ya le he dado sin querer... Que no me he dado cuenta... Pasarme los mensajes... Que es que también... Si intento... No estamparme contra las paredes... No puedo mirar el chat... Oh mierda... Jungla de un Kikones... Ha molado un montón... Lástima que haya elegido... Eh... Pues eso... Ahora... Hacemos la de la comunidad... Después de esta saliros... Los que estéis en esta partida random... Que si que si... Vamos a hacer una de la comunidad... En... Cuanto esto... Cuanto esto quiera empezar... Es que tío... No me toquen los huevos... Así concha azul... Patillo... Que mira que he visto... Como en la partida inferior... En toda puerta de la entrada... Y la meta... En la partida inferior... He visto... Uno tiene la concha azul... Debería usarlo antes de que el Luigi... Llega a la meta... ¡El Luigi llega a la meta! ¡Ahora! ¡Ay vaya! Esto... No es esa de los huevos... ¿Cómo se sale? Puedo hacer una cosa... Aunque... Puedo salirme así... Y que le follen... O puedo hacer así... Guay va... Si me enojo aún... Ay... Se me ha desconectado mi internet... Es que eso no avanzaba tío... Cosas que pasan... Comunidad... Si estáis en partida decirlo... Comunidad... Rápido... Ya... Como podáis... Salíos de la partida ahí a medio... Aunque si tenéis rango alto... Os jodéis... Eh... No, no... Si eso... Me espera un poquillo... Pero... Pero es que la partida no avanzaba... Es conectado a internet... Que le follen... Mil... Si total no tengo una mierda de rango... No es que me vaya a afectar... A mí por lo menos... Lo que me molaba tío... En el Mario Kart Wii... Ser el invitado... Jodón... Que ganaba las partidas... Y le bajaba el rango a la gente... Es verdad... No llevas nada pero... Pero... Yo no pierdo nada... Y si gano jodís... Todos menos yo... Comunidades... Comunidad de la concha azul... Jugadores 4... ¿Por qué pone jugadores 4? ¿Y debería esperarme para darle así o...? Imagino que tendrías que darle así... Y se irá uniendo ahora... Igual que antes, ¿no? Le doy así... Pero no... No le deis a empezar la partida... No os avalancéis... Mejor ahora también le sale... Lo de participar... En la lista de amigos... No lo sé... Si os sale también la lista de amigos... Lo de participar... Darle a participar también... Imagino que saldrá... Pero en unas cuantas opciones más... Que se entiendan en cristiano... No que se haga todo automático... Hubiera sido mejor... Ya sabes cómo va el online todavía... De esto... De la Nintendo... Es una lástima, joder... Nintendo entra en las nuevas tecnologías... Pero despacito, eh... Si, si, si... Por si acaso... Con muletas... No vaya a ser... Tranquilos chicos... Voy a usar el sensor de giro... Ah no, espera... Es mentira... Pero lo diré de todas formas... ¿Alguien más... Tiene esto? Vamos a hacer los mismos 4... A ver Andrés... Tío... Tiene que haber alguna otra forma... De hacer esto... Yo... Yo sigo buscando aquí... Las frases predeterminadas... A ver si... Apareciera... Alguna opción... Pero... No va... No va a ocurrir... No se puede crear sala privada... Ah... Había uno más... Alguien me dice que espero... O sea... Yo... Yo espero... Por menos 5... Ya es... Ya hay objetos ahí... Empieza de forma automática... Y uno no tiene wifi... Así que no puede... Mmm... Falta alguien por entrar... Solo damos 5... No sé cuántos sabíais... Javi pitido... Javi pitido... Vale... Esos... Esta me va a coger a Wario... Porque probablemente sea el mejor personaje creado por Nintendo jamás... Aunque me mola más Yoshi... Pero es que Wario tiene personalidad... Y me cogeré el coche más bizarro que encuentre... Bueno... Este no... Esto es demasiado... Oye... En el barco de chanquete... Creo que las ruedas rojas me han convencido... En el barco con las ruedas pequeñas... Así está bien... Random... Joder... Oh dios... Un mono... Y un Mario... No solo hay Lakitus... Qué extraño... Oye... Por cierto... En este jugador te recoge Lakitu... Esto no es un poco... Favoritismo de la hostia... Que te sale del mapa... Te recoge Lakitu... Te recoge... Te pone la meta siendo Lakitu... Como puede haber dos Lakitus... A la senda arcoiris... Y yo con el coche que no maneja mi puta vida... Estupendo... Como gane os podéis retirar todos... Me da igual los puntos que tengáis... En la movida esta... Me da igual que seáis rango 3 del mundo... He salido con turbo... No puedo perder... Vamos... Barco de Wario... Hostia... Como gira esto... Dios... ¿Has salido turbo? No puede ser... En esta curva me entra el pánico... He tenido que frenar... Porque no sabía como... Gracias por tu estrella... Cabrón... Porque me ha entrado el pánico total... Esto se me va... Madre mía... Ese barco acelera como el culo... Me la estoy jugando... Al máximo... He jugado... Literalmente... Una vez... A este mapa... Va... Dios... Estupendo... En el sitio más tonto... Joder... El barco este no me está convenciendo... Nada en absoluto... Es que necesito el coche ese... Con los pinchos del puto Yoshi... Eso hubiera sido la clave de la victoria... O tal vez las ruedas rojas... ¡Hombre mira! A tocar los huevos... La gente está en su propia partida... Yo estoy aquí... A lo mío... Bien... El primer agujero... Ah... Se te cae... Sigues por la luna... Si, si, si... Ya digo... Esta partida la he jugado una vez... De eso me acordaba... Si... Esta partida mola... Pero... Oh dios... El plátano estaba saliendo loco... En el tubo... Es que es feo... Esto apagra para la barca... Si, si, tíos... Hostia... Que esta parte me la pasé volando... La gente ya está llegando a la meta... No... No puedo hacer nada... Se suicida... Se suicida después de perder... Vale, bien... Este barco es una mierda... Y además la partida con el barco no pegan... Pero da igual... Ya... Gano las otras tres... Y ya está... Remonto... En un momento... Pondré las partidas... Que en las que más dependa la folla de objetos... Y ya está... Mira... Esto... Pista Luigi... Ale... Y si gano es skill... No son objetos... Es skill... Total y absolutamente... Uno de ellos... Falta uno... Se ha salido alguien... Eh... Creo que se ha caído antes... Alguien por un error... Alguien se ha debido caer... Vaya por dios... Ah bueno... Esta partida mola... El barco en el agua tiene que tener ventaja... A mi que no me jodáis... Gracias planta... Gracias estrella... Ese tío ha venido a posta... Para darme... Oye... El loco de esto... Ya ha vuelto atrás a posta... Sí... Afán de protagonismo... ¿Por qué pensaba... Que ese... Plátano en el suelo... No iba a afectar? A aquel que llevas... Que blaz he llevan Jossy de atrás de mio... este barco me puedo puedo decir sin temor a equivocarme que es una puta castaña la gente de adelante está en su propia carrera yo estoy aquí moneando o no que se me ha gastado la estrella y yo la pantalla y pantalla pues tendrían que dejar cambiar de coche y eso debería pero no hombre sería un poco el típico menú de que se va usando este coche si voy y no te cambias si el que quiera cambiarse pues te vaya a su menú propio con hacer un menú un poco más rápido ya está como le cuesta hacer el derrape esto no corre no acelera he cogido la combinación ganadora no sé en qué pensaba cuando has visto un barco ser un coche yo que sé están por ahí los de adelante no venga ya claro estrella en la recta final anda que te den por culo me tienen que salir tres conchas a tratar una estrella posea esto va bien no pasa nada confío en el barco en llegar a la partida buena pero los delante estaban por ahí o sea los estábamos pillando poco a poco pero muy poco a poco la gente se ha ido no se ha caído otro dice en el chat macho que coño pasa entonces por eso a lo mejor hemos pillado al otro joder que bien va esto estupendillo he dicho que pista de luigi, pista de luigi será no es que esté solo ya a estas alturas sea que el otro también yu pues luego la creamos otra vez o qué cojones no sé porque se ha caído todos sí macho, se ha quedado ahí dios, no puede ser oye, hasta su tiro es mejor que el tuyo que lag por delante de ti tiene un lag extrañísimo esto en la pantalla de abajo tú no ves que hace cosas raras se está saliendo por los dos lados de la pista a la vez veo teletransportes del Yoshi a saber cómo sí macho no, también pensé que en wifi ya sabes cómo van las cosas así por wifi ya, claro, no, pues es todo lo que ha pasado siempre madre mía, ¿has visto lo que me cuesta llegar al turbo rojo? sí, sí lo veo me carga un huevo el barco además y tampoco tengo tanta velocidad comparado luego con otro madre mía, soy lentísimo ¿qué coño he hecho con mi vida? necesito ir por la parte de fuera de los turbos no pensaba que tuviera que decir esto nunca desde por dentro me puedo morir he tu bombardeo desde arriba casi míralo tío, ¿qué cojones está pasando? así como así como pillo rebufo, explícame me gusta Es que tardó un ciclo. Vamos. La cola de mapache, o sea, para que sirve. Para lo que he hecho. Pegar a la gente o usarla como escudo. ¿Devuelve conchas y eso? No, no, devuélvelas. He soltado el puto plátano. Bien. Vaya mierda. Esta era la última. Podemos dejarlo ya. Ah, tenía 10 monedas. No me había gilado. Esa es la única vez. Aún queda otra carrera. ¿Se puede cancelar? Es que para uno contra uno, vaya mierda. La verdad es que ni siquiera hayan puesto botón para echar para atrás, macho. Es un poco... Esto es... El despeed por reba. Da igual, aunque pierda puntos o lo que sea. Voy a hacerlo de la desconexión de antes. Yo me he caído también. Es que para volverla a crear, en todo caso, no sé. Aunque son las 9 ya, ya deberíamos ir cortando. Pero es que... Es un poco excepcionante. Así empezamos 5 y se caen todos. O sea, a lo mejor otro día con más gente. Y sin el puto barco. No sé, supongo que cortaremos ya... Si lo vas a hacer de continuo todas las semanas, pues ya que la gente vaya corriendo la voz y tal. Y que vaya viniendo más gente. No todas las semanas quiero hacer lo mismo, pero si veis lo del Mario Kart... Tenéis Mario Kart, metedos en la comunidad. Si eso. Si eso. Si eso. Y... 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 Y ya está. Porque hoy, evidentemente, no había mucha gente tampoco. Eh... Que... Eso, nada. Voy a... Supongo que cortaré ya aquí el live stream. Decir lo que queréis para la semana que viene y esas cosas. Luego ya veremos a ver qué hacemos la semana que viene. No sé. Cosas. Bueno, pues eso. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.